Muy buenas a todos y a todas que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este programa especial de inicio de temporada, de esta temporada número 13 de Unirradio Jaén. Escuchábamos la primera canción que suena esta temporada del grupo Still Blind, un grupo muy de Jaén que tiene muchísimas más canciones y que seguro, segurísimo estoy, que la escucharemos a lo largo de toda esta nueva temporada. Yo soy Sergio Berrios y, como he dicho antes, os doy la bienvenida a este programa especial de inicio de temporada, número 13 en Unirradio Jaén. Y he de decir que no estoy solo, estoy con dos auténticos magos de la oratoria, con dos auténticos malabaristas de las palabras, como son Jorge Mena y Ena López. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muchas gracias antes de nada a ambos, también por la presentación, que yo creo que te has pasado un poco, pero bueno, lo intentamos. Y nada, con mucha ilusión de que empezamos ya esta decimotercera temporada y, bueno, a tope esta nueva temporada, orgullosísimo de poder seguir estando aquí, sobre todo rodeado de personas como vosotros. Así es, chicos, qué buena aventura, qué fatalidad más grande no sería la de no poder estar aquí otra temporada más, porque esta radio que nos acoge como colaboradores, esta radio que nos permite, lo que decías tú, Sergio, ser esos oradores que has hecho alusión y que, bueno, yo en mi caso aprendiendo mucho con vosotros y muy satisfecha de poder contar con vosotros hoy y estar haciendo este primer programa de la temporada en el que, como has dicho, tenemos muchas novedades, empezando por este grupo maravilloso que nos acompaña y que nos cede su música y que nos va a acompañar el resto del año también. Hacer alusión hoy, de manera especial, a que estamos en un número muy bonito, que es el 13, que tiene una trayectoria, en algunos casos, para algunas personas, como de un número diferente, pero que nosotros queremos cargarlo de algo que sea simbólico y que sea arquetípico, como la belleza de un año en el que vamos a tener grandes oportunidades, porque, por ejemplo, ya hay novedades nuevas en la aguja respecto a la comunicación. Tenemos no solamente una radio que cuenta con 12 temporadas ya muy vividas y muy experimentadas y nace una televisión de la aguja que vosotros vais a poder disfrutar como estudiantes de la universidad y todas las generaciones venideras. Esto lo hablaremos después con Julio Ángel Olivares, que él, como director del Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, nos va a poder hablar más específicamente de qué es esta televisión y cómo nace y cuáles son sus objetivos para que nace. Me gustaría también que en estas nuevas oportunidades que vamos a tener demos paso a esta nueva parrilla, esta parrilla de la que vamos a hacernos eco durante todo este año. Contarnos, chicos, ¿hay novedades en la parrilla? Bueno, pues, como decía Ena, empezamos hoy una nueva temporada, la temporada 13, un número que siempre se atribuye a la mala suerte, pero que nosotros este año hemos querido darle un enfoque diferente con nuevas motivaciones, recargadas, con unas ganas increíbles y también con ganas de aprender y de seguir sumando experiencias. Y yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales que compone esta parrilla, esta parrilla actualizada de esta nueva temporada, donde convergen dos puntos muy diferentes, que es la consolidación de muchos de nuestros programas que ya son clásicos de nuestra radio y también programas nuevos que quieren empezar, programas que buscan su hueco. Quiero hacer alusión importante, nosotros tres que formamos parte de esta radio, también de nuestros tres programas que nos acompañan a nosotros, personales, en mi caso Órbita 3, que se emite todos los lunes de 8 a 9, y por otra parte tenemos a Jorge, que tiene otro pedazo de programa, del que soy muy fan, los viernes de 12 a 1, Unirradio Jaén Joven. Quisiera preguntar a Jorge, antes de actualizar y seguir hablando de programa, sobre cómo hace para tener un programa, ya digo, soy muy fan porque es muy dinámico y siempre buscando cosas nuevas. Bueno, pues mira, a mí, como tú dices, el dinamismo es algo que a mí me encanta, yo no puedo hacer ninguna cosa en mi vida prácticamente que no lleve música, que no lleve radio, que no lleve diversión, ¿no? Y el programa, bueno, pues lo cojo el año pasado con esa intención de darle un toque personal, pero sobre todo de que si en algún momento yo dejo el programa por lo que sea, que se atribuya que Unirradio Jaén Joven es un sitio donde puedes aprender sobre un montón de cosas muy distintas, ¿no? Hemos tenido muchísimos invitados que tocan palos súper distintos, ¿no? No es un programa científico, no es un programa de política, no es un programa económico, es un programa donde tú al final puedes aprender muchas cosas muy técnicas, pero de una manera, pues, muy práctica, ¿no? Muy bajada a la realidad y explicada para que lo entienda cualquier persona, ¿no? Y sí, la esencia del programa al final es pasar un buen rato con el invitado, que también se le haga menos al oyente, porque al final es una hora que tienes que estar pegado ahí a la radio, que, bueno, que siempre se disfruta, ¿no? Pero es verdad que si añade esos momentos, ¿no?, como esas secciones de preguntas rápidas, esa diversión del oyente va mucho más en aumento, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los enganches que tiene el programa, sobre todo. Totalmente, y también debemos de hablar de Reinvención 3A, el programa que acompaña a nuestra compañera Ena, de la que también es un programa de entrevista. Yo diría más diferente, pero igual de ameno, ¿no? Pues las entrevistas en Reinvención nacieron hace ya, esta es la cuarta temporada, y nacieron por la... Como coach, mi trabajo es escuchar, es escuchar a aquellos que quieren hacer cambios en su vida y sentir que podía escuchar en la radio, que era algo que también, no solamente el que yo pudiese realizar buenas preguntas acompañando a las personas en mi trabajo, sino que en la radio podía emplear también esos recursos de mi trabajo, me llevó a crear este programa, pues, un poco más intimista y más enfocado a la entrevista de la persona, no tanto ya de sus talentos y conocimientos, que salen a la luz siempre, sino aquello que ha traído a la persona desde su trayectoria, desde su infancia, hasta quién es hoy, su proceso propio de, o sea, en la reinvención, desde que es niño hasta que se convierte en quien el empresario de éxito, o la persona que ha vivido fracasos y que está empezando a saborear éxitos, que considerando los fracasos como éxitos que le llevan a donde está, pues, todo queda reflejado en una entrevista más intimista, más de hablar de ti. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y de qué vamos a hablar cuando viene la reinvención? Pues, vamos a hablar de ti. La gente ahí se echa para atrás como, ¿de mí? Pero si de mí no hay para cinco minutos. Digo, tenemos una hora casi, o sea, que, y nos queda corto. De verdad, o sea, después de esa hora en reinvención, sientes como que no has dicho todo, como que te han quedado cosas que podías haber todavía expresado, porque cuando uno se pone de verdad a hablar de sí mismo en un ambiente protegido, cuando puedes mostrar tu vulnerabilidad sin que sepas que no te van a juzgar, aunque sea en una radio, se te abre, se te abre la mente, se te abre el corazón, lo comunicas todo y hablas de ti de verdad. Y eso es la invención, la verdad que estoy sintiendo que cada vez viene más gente. En la noche de los investigadores tuve la oportunidad de contactar con personas preciosas, investigadores, a los que invité y fue como un regalo el poder saber que, bueno, que esto sigue y que hay interés en contar quién soy delante de un micrófono como es el de esta radio de nuestra universidad. Casi, por lo que nos cuenta, un programa terapéutico donde las personas, sobre todo para el invitado. Sí, la gente suele decir un poco que, qué bueno, qué regalo, que me voy de aquí con una sensación de bienestar. Sí, es verdad, se genera bienestar. No sé hasta qué punto es terapia, pero bienestar sí que genera. Oye, no te olvides de hablar de tu programa, que estamos aquí, Jorge y yo, venga, vamos, cuéntanos. Bueno, yo llevo el programa de Órbita 3, también surgió, ya va a cumplir dos años, si no un poco más, y nació con la idea de dar también otro espacio más a esta radio de divulgación científica. Pero yo no solo, y sobre todo es una de las cosas que quiero darle un enfoque diferente esta temporada, porque también la radio va de eso, de reinventarse, como tu programa. También hemos dado un enfoque mucho más amplio, no solo científico, también cultural. Vamos a intentar traer a gente de música, que ya tenemos a varios invitados preparados. Pero, al fin y al cabo, es eso, es un espacio donde las personas divulguen ciencia, que es lo que buscamos, y yo súper encantado con mi programa, ya es una parte de mí, es un proyecto que me llevo para toda la vida, porque también es la primera experiencia que uno tiene delante del micrófono, así tan seguido. semanalmente. Pero bueno, estamos hablando de nuestros programas que ya se están empezando a consolidar, también hay que hablar de esos grandes clásicos de Uniradio, como son... Cuéntanos, porque tenemos ahí joyas, verdaderas joyas de la corona, que están desde el inicio, ¿verdad, Sergio? Sí, tenemos con Julio Ángel, tenemos su espacio dedicado también a la divulgación científica, panel de expertos, Roberto Torres también lleva el programa de Somos de Colores, que ya son clásicos de esta radio, como digo. No sé si quisiera, Jorge, mencionar algún programa más. Sí, bueno, pues yo es que creo que los dos que has dicho representan mucho lo que es Uniradio, por parte de Julio, por parte también de Roberto. Son programones, pero yo creo que no podemos olvidar el resto, que tan bien llevan un recorrido y sobre todo, como comentaba antes, los nuevos programas, que al final es una oportunidad para nosotros, para compartirlo. Y yo, bueno, pues destacar, por ejemplo, que tengo aquí el primer programa con el que abrimos los lunes, de 9 a 10, nos dieron las 10, ¿no? Y luego también tras los atriles, que es un programa que se emite una vez cada dos semanas, un programa donde si ya hay oratoria dentro de Uniradio, yo creo que aquí aún más, porque es un programa del aula de debate de la Universidad de Jaén. Y mira, justo ayer cosecharon muy buenos éxitos este pasado fin de semana, porque tenemos en la Universidad de Jaén a la mejor oradora de España, entonces yo creo que eso es algo a destacar y podemos aprender muchísimo de ello y sobre todo divertirnos también, ¿no? Luego, por ejemplo, por seguir con el lunes, de 11 a 12 tenemos Mi Mayor y de 12 a 1 tenemos El Bosque Desierto. También de 4 a 5 tenemos Euroconexión y otra cosa que tenemos esta nueva temporada es muchísimos programas también por las tardes, ¿no? Porque al final no solo nos quedamos en los programas de por la mañana, ¿no? sino que también tenemos muchísimos programas por las tardes, por ejemplo, por aquí veo uno que a mí me gusta mucho, que es Orbita 3, no sé si te suena. Efectivamente, los lunes de 8 a 9, invitados todos a que lo escuchéis. Y bueno, y luego, después de escuchar Orbita 3, los lunes podemos seguir escuchando dos horitas de Radio Sin Barreras, ¿no? También tenemos un programa de 5 a 6 los martes, como es Voz Animal, de 6 a 7, La Conjura de Ludovico. Tenemos a nuestro compañero también dándole duro a Agustín de 7 a 9 los martes en el programa PADOC, un programa deportivo dedicado también un poco al mundo del motor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una parrilla este año tan diversa, ¿no? Yo creo que esa es la palabra con la que podríamos definir este año Unirradio, ¿no? Diversidad, diversión y sobre todo quitarle ese mito, ¿no? A ese número 13, que bueno, que hablando ya de motor, pues Ángel Nieto tenía 13 campeonatos del mundo, ¿no? Y bueno, y es una figura, yo creo, de muy buena suerte. Entonces quitarle ese falso mito al número 13 y hacer de esta temporada una temporada increíble. Qué bien, sí, sí, muy tirado, además, muy bien tirado lo de Ángel Nieto. Y si seguimos hablando de programa, no podemos olvidar el programa más antiguo de la radio, que es Castillo de Versos, por Rosario Sabariego. Y también, en diciembre, un proyecto que lleva haciendo ya mucho tiempo Unirradio Jaén, que es Abecedario Solidario, un proyecto súper bonito, donde todas las ganancias van hacia organizaciones no gubernamentales o en diferentes ONG, que de hecho este año ya lo hemos anunciado, de que los beneficios de este maratón de radio va a ser para la organización, que una organización que busca, que investiga sobre las enfermedades del corazón y de la sangre. Lo que me parece también destacar de Unirradio Jaén, no solo su labor social como entretenimiento, sino por el bien de todas esas personas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, creo que el programa de ENA también, bueno, nos lleva mucho a ese camino, ¿no? Toda esa figura del coaching y demás, al final se hace para ayudar a los demás, ¿no? Y creo que Unirradio no solo es un sitio donde tú puedas venir aquí y divertirte, hacer entrevistas, hacer charlas, aprender, sino que creo que también es una herramienta que hay que usarla al final, ya que tenemos esta herramienta, hay que usarla para llevar a la sociedad un mensaje muy importante y el mensaje de que al final estamos de paso, ¿no? Aquí estamos de paso y creo que tenemos que ayudar en la medida de lo posible siempre que podamos a todos estos colectivos, ¿no? Te hablo de, pues tú me has puesto el ejemplo de abecedario solidario para personas con enfermedades, pero se me ocurren mil ejemplos más, ¿no?, de personas que al final diariamente necesitan ayuda y yo creo que Unirradio es un espacio muy, muy bonito y muy bueno para poder transmitir lo que sabemos y sobre todo para ayudar. Totalmente, totalmente. Y esa es una de las señas de identidad de nuestra emisora que nos llena de orgullo a todos. Chicos, habéis estado hablando de Rosario, de nuestra querida Rosario, que tiene un programa, Castillo de Versos, que lleva ya muchísimas temporadas y que nos ha dejado un mensaje porque la habíamos invitado, ¿verdad?, pero era muy poco probable que pudiera estar y ella hábilmente nos ha grabado un mensaje al que vamos a dar paso, si os parece. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal estáis? Nosotros muy contentos. Desde Castillo de Versos estamos contentísimos de comenzar una nueva temporada y, bueno, agradecer siempre a Lirec, a Julio Ángel Olivares, pues por hacerlo posible. Desde ese abril de 2010 que abrimos las puertas de Castillo de Versos y la verdad que es una ilusión comenzar una nueva temporada. Contaremos también con Eva, por supuesto, Eva Martínez Aguayo, que estará alrededor de su hoguera iluminándonos y, bueno, iluminándonos y estaremos también encantados de tener a María Gámez y a diferentes colaboradores y colaboradoras. Es un placer siempre, pues, y muy ilusionante, ¿no?, el poder formar parte de esta casa. Gracias siempre, como comentó a Julio, gracias siempre a José Antonio Ruiz, también por sus labores técnicas y, bueno, gracias a la Universidad de Jaén, pues, por hacerlo posible, por poder tener una radio en la Universidad de Jaén, que es algo, la verdad, es algo muy importante a nivel local, pero también a nivel nacional e internacional. Es una oportunidad, pues, para universitarios, universitarias, para, al final, cualquier colectivo, ¿no?, de una localidad, ¿no?, y al final, pues, desde esta nueva era, por así decirlo, tecnológica, también es una oportunidad, pues, para poder escuchar esos contenidos, pues, a diferentes niveles y a nivel internacional. Contenidos, pues, que ya sabéis que la radio de la Universidad de Jaén, pues, está llena, una parrilla muy variada y desde nuestro punto de vista y desde nuestro programa, pues, Castillo de Versos siempre tiene ese punto de vista poético, ¿no?, aunque, bueno, siempre habrá música, noticias literarias y siempre hacemos un hueco para, pues, para cualquier inquietud. Así que, de verdad, muchísimas gracias, pues, por darnos la oportunidad de hacer radio y la verdad que a través de todos estos años, a lo largo de estos años, hemos ido viendo cómo la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio Jaén ha crecido y la verdad que hay muchas anécdotas que contar y, bueno, siempre el corazón late, ¿no?, como las ondas, como todo lo que se hace con él, ¿no?, con el corazón. Así que, de verdad, muchísimas gracias y, bueno, espero que os guste la nueva temporada de Castillo de Versos y, bueno, la nueva temporada de Uniradio Jaén. Nosotros, pues, seguiremos con los programas con periodicidad quincenal, haremos todo lo posible para que os lleguen esos contenidos de la manera más bonita y, como siempre, hacemos las cosas, ¿no?, con ese corazón que le ponemos a todo, a todo lo que nos gusta y a todo lo que nos hace latir. Así que, bienvenidos a esta nueva temporada Uniradienses y espero que la disfrutáis. Además, hay un montón de cosillas, de novedades. Julio hablaba de UHA Televisión y nos comentaba hace poquito, pues, todas estas sorpresas que va a ir teniendo esta nueva temporada de Uniradio paralelamente a esos nuevos proyectos. Y, bueno, también sabéis que comenzamos con ABC Aries Solidario ya en octubre con ese broche final en diciembre. Y, bueno, estamos súper, súper emocionados, de verdad, de poder, algunos colaboradores, pues, participar en estos proyectos tan bonitos. Así que gracias y, nada, nos escuchamos en Uniradio Jaén. Un abrazo enorme, Uniradienses. Bueno, pues, como decía nuestra compañera, nos escuchamos en Uniradio Jaén. Y, bueno, acaba de llegar una persona por aquí que, de hecho, ha llegado bastante puntual porque se ha adelantado, ¿no? Es una persona muy especial. Es la presidenta del Consejo de Estudiantes de aquí, de la Universidad de Jaén, María Marta Martínez. ¿Qué tal, María Marta? Buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Pues, mira, muy bien. Me gusta ser puntual, pero, bueno, me ha gustado que lo recalques. Te has adelantado una hora. Una hora. Bueno, ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar para charlar un poco, ¿no? Tú formas parte desde el Consejo de Estudiantes desde hace ya varios años, además, desde hace un par de ellos, ¿no? Como presidenta, al final eres el enlace entre estudiantado y todo lo que es universidad, ¿no? Estudiantado y profesores, estudiantado y asociaciones, etc. Y yo creo que nos comentes un poco cómo ves de cara a este nuevo curso cómo viene la actividad universitaria y, sobre todo, enlazándolo mucho a la gran cantidad de actividades que también vamos a tener aquí en Uniradio Jaén. Bueno, pues, la verdad es que, como decía, nosotros tomamos un enlace importante dentro de la universidad con respecto al estudiantado y el profesorado, incluso el equipo de gobierno, ¿no? Que muchas veces, pues, se toman decisiones y nosotros, nuestro papel fundamental es que se tenga en cuenta siempre al estudiantado. Para este año, pues, bueno, nuestro objetivo es que se fomente la vida estudiantil. Es algo de lo que se habla mucho, pero que vemos que es algo de lo que debemos de tomar parte, ¿no? De fomentar eso desde el Consejo de Estudiantes que haya personas que quieran trabajar en este proyecto que presentamos y, bueno, ahora en unas semanas nos renovamos, pero confío que las personas que estén o los que seguimos, pues, que contribuyan a ello. Bueno. Yo tengo una duda, permíteme. ¿Tú crees que, Marta, que todos los estudiantes de esta universidad saben qué es el Consejo de Estudiantes? Pues, tristemente, te tengo que decir que no, que hay muchos estudiantes que no lo saben y sí que es cierto que en estos dos años que, bueno, que estamos mis compañeros y yo, pues, sí, es cierto que hay mucha gente que no ha conocido, ¿no?, en nuestra labor de actividades, de fomento de esto, de la vida universitaria, como os comentaba, pero es cierto que sigue habiendo mucha cantidad del estudiantado que no nos conoce. Y, bueno, nuestro papel es fundamental porque no es simplemente que representamos a los estudiantes y hacemos actividades, sino que, además, pues, tomamos parte de decisiones importantes, como puede ser dentro del equipo de gobierno, porque tenemos representación en Consejo de Gobierno, valga la redundancia, también en claustro y también, pues, bueno, tenemos representación en Mesa de Claustro y demás. Si queréis, ahora lo explico detenidamente porque igual así, a vos de pronto, pues, suenan ahí como muchas cosas que... ¿Qué es eso, no? Pero, bueno, también tenemos representación a nivel nacional y a nivel andaluz. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que decisiones importantes, como puede ser en su momento la bonificación del 99% a nivel andaluz, pues, ahí tuvieron un papel fundamental los estudiantes, ¿no? Porque la conserjería, pues, se reúne previamente con los estudiantes, que es lo denominado el CAI, y posteriormente con los rectores, ¿no? Que en ese sentido, pues, se denomina CAO, en el que también hay representación de los estudiantes, pero mayoritariamente el CAI, pues, donde se encuentran los estudiantes. Y a nivel nacional, pues, bueno, por ejemplo, cuando se aprobó la LOSU, pues, hubo trámites de audiencia, ¿no? Los que se tuvo en cuenta la voz del estudiantado, nuestras opiniones, nuestras enmiendas y demás, ¿no? Donde siempre somos escuchados. Y creo que es muy importante porque, bueno, al final son leyes que nos afectan directamente a nosotros y a nuestro día a día, que puede parecer una tontería, pero no lo es. Bueno, y preguntarte también, enlazándolo todo con el tema de Uniradio, es cómo crees que podríamos hacer llegar, ¿no?, a más estudiantes, todos los programas que tenemos, porque estábamos antes comentando, ¿no?, todos los programas que ya venían de años atrás y los que se incorporan este año, que son programas muy diversos, pero que también pueden ayudar mucho al estudiantado, bueno, pues, por ejemplo, el de ENA, a conocerse también un poco a uno mismo o ser consciente de que a lo mejor un fallo no tiene por qué ser una catástrofe, sino un motor, ¿no?, para construir algo mejor. ¿Cómo crees que podemos llegar mucho más estos estudiantes? Porque yo siento que aún llegamos a muy poquitos, ¿no? Y también, bueno, con esa gran oportunidad que tenemos ahora, como es UHATV, todas las redes sociales como TikTok, yo creo que este año lo vamos a disfrutar mucho y lo vamos a explotar, desde luego. Pues, bueno, yo creo que Uniradio tiene un papel muy importante dentro de la universidad, porque, bueno, tratáis temas súper interesantes, os estaba escuchando antes la conversación y la verdad que, bueno, siempre intentamos llegar a todo desde el Consejo de Estudiantes, pero es cierto que algunas cositas se nos escapan y me ha parecido, pues, muy interesante lo que estabais tratando. Al final, el cómo llegar a los estudiantes, si yo lo supiese, pues, tendría una varita mágica que, bueno, que la hubiese hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que igual, a voz de pronto, lo que se me podría ocurrir, yo suelo escuchar muchos podcasts y, bueno, pues, a lo mejor intentar, como es un programa de radio, pues, a lo mejor intentar enfocar a ese sentido, darles más publicidad y, bueno, sabéis que el Consejo de Estudiantes, pues, tenéis las puertas abiertas para cualquier tipo de, pues, de, pues, sí, de daros difusión, de llegaros al público que nos sigue a nosotros dentro de la universidad y que podáis ampliar vuestros horizontes, ¿no? Y viceversa, decimos lo mismo. O sea, nace TV, podéis contar con TV, podéis contar con la radio, porque son herramientas, al final, tanto vosotros como órgano de la universidad, con nombres propios, porque estáis representándolo ahora tú. Sí. Has dicho que va a haber cambios ahora. Bueno, cambios, que vais a, de nuevo, hacer elección de cargos. Exactamente. Nosotros nos renovamos cada dos años y, bueno, como justamente se solapó con las elecciones a rector, preferimos esperar un poco a después de las vacaciones, que también, pues, todo el estudiante ha dado descansar a, que salió como claustral, porque, bueno, fueron una jornada, la verdad que intensa, sobre todo dentro del Consejo de Estudiantes, porque, claro, al haber cinco candidatos que teníamos reuniones por cinco, ¿no? Era una cantidad de trabajo enorme y decidimos esperar un poco y ahora lo que son los cargos elegibles, nuestra permanente, sé que son nueve puestos, pues, se reeligen ahora, en esta semana. Así que, nada, es cierto que, bueno, que si alguien nos está escuchando a algún estudiante que está interesado en formar parte del Consejo de Estudiantes, es cierto que, hasta dentro de dos años, no va a poder involucrarse dentro, porque cada dos años, pues, eso se eligen los representantes a nivel de claustro, de representantes de su circunscripción, de lo que es el grado en sí, pero los que ya son claustrales, sí que se pueden animar a presentarse, a que venga a nuestra asamblea, a, bueno, a involucrarse por completo, ¿no?, al cien por cien. Yo, bueno, primero de todo, buenos días, Marta. Yo quería preguntar, ahora que estamos hablando de una cooperación mutua entre Unirradio y el Consejo de Estudiantes, por ese bien común que tenemos ambas organizaciones, que es el de darle más visibilidad y llegar a más estudiantes. Aprovechando también que vaya a tener unas elecciones de los cargos del Consejo de Estudiantes, quisiera proponer una cosa que creo que lo hemos comentado en alguna que otra ocasión preparando este programa, que ahora que se van a hacer elecciones, por qué no meter un nuevo puesto de alguien que se encargue de venir aquí y hacer radio por parte del Consejo de Estudiantes, una especie de embajador de los estudiantes dentro de Unirradio, me parecería una cosa muy bonita. No sé si alguna vez lo habéis comentado también allí, porque aquí sí. Sí, sí que es cierto que, bueno, nosotros somos, o sea, actualmente somos nueve personas en el equipo y, bueno, según nuestro estatuto, pues ahora mismo no podemos ser más. Pero, bueno, te cojo la propuesta porque como nuestro estatuto está muy obsoleto, en nuestro reglamento del régimen interno, pues mira, es una buena propuesta, es cierto que tenemos vocalías y que los vocales pues están orientados de diferente manera. Nosotros solemos hacer una propuesta de vocalías, pues bueno, a lo mejor dentro de una de estas vocalías porque se comprenda, ¿no?, el que pueda tener una colaboración activa. Nosotros, una propuesta de las que hacíamos de las vocalías era, pues bueno, vida universitaria y asociacionismo, ¿no?, que era como un poco fomentar esa colaboración con las asociaciones. Nosotros tenemos un presupuesto, es cierto que mayor que las propias asociaciones y bueno, igual siempre hemos podido colaborar en una pequeña cantidad, pero lo hemos venido haciendo estos dos años. Un año colaboramos con el aula de debate y otro año colaboramos con ADEJ en su proyecto de Simuja, fueron colaboraciones económicas. Es cierto que siempre a nivel de recursos humanos, ¿no?, de lo que podamos aportar como compañeros y compañeras, pues lo hacemos. Pero bueno, te tomo la palabra y de cara a futuro, porque nos tendremos que hacer cambios en ese sentido, pues me parece una muy buena idea y la verdad es que, bueno, que aunque esté o no esté, tomamos la propuesta para que se vaya desarrollando en estos dos años. Estemos nosotros o no estemos, claro, será nuestra obligación fomentarlo. Yo lo comentaba porque justo antes, hablando con Jorge, estábamos actualizando la parrilla, pero cabe decir que la parrilla no está completa, siempre se puede buscar un hueco, un espacio para quien quiera, te lo digo a ti, como se lo puedo decir a cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que nos esté viendo, sea estudiante o no, bienvenido está y aquí en la familia de Unirradio Jaén acogemos a todas las personas que quieran hacer radio. Pues muchísimas gracias y la verdad que os tendemos la mano igual que la estáis teniendo vosotros a nosotros. Bueno, en el tema de la comunicación, hace poquito se inauguró el edificio este de la biblioteca, el CRAI, que ya algunos lo habréis podido disfrutar porque es un edificio, una planta muy bonita, donde hay espacios para trabajar en equipo, espacios donde, bueno, puedes tener también cierta intimidad, salas de reuniones, salas también con bastante material audiovisual y yo quiero tirar más por ese punto y es que tú que vienes trabajando ya desde hace unos años desde el Consejo de Estudiantes, ¿cómo se ha vivido esa propuesta de hacer ese espacio para los estudiantes y cómo habéis ido trabajando durante estos años y cómo está siendo ahora el recibimiento? Pues la propuesta del CRAI, que es la pequeña sala de la biblioteca en la que podemos encontrar todo lo que has mencionado, es muy interesante porque es cierto que, bueno, yo desarrollé mi carrera en Derecho y ADE y recuerdo una asignatura que era Recursos Humanos en la que nos pedían que hiciésemos un vídeo currículum, ¿no? ¿Cómo hacer tu currículum pero con un vídeo? Y yo recuerdo que era muy complicado el ponerse de acuerdo a ver cómo editamos el vídeo como tal y, bueno, ahora nos dan la oportunidad de tener varias salas en las que podemos desarrollar nuestros proyectos con todas las facilidades del mundo, con todo el material posible e impensable porque, bueno, yo no sé mucho de lo que es tecnología en ese sentido y la verdad es que me pareció maravilloso. Sí es cierto que me preocupa que es un material para toda, para toda la comunidad universitaria y especialmente destinado a los alumnos, ¿no? Y me llama la atención de que, bueno, que hace unos días pues tuvimos la grata, bueno, perdón, la terrible noticia de que hubo unos estudiantes que intentaron llevarse material de allí, ¿no? Creo que es algo que hay que cuidar, que es de todo y sí que me quería recalcarlo porque ya que me ha dado la oportunidad a Jorge de que tenemos que cuidarlo. Nosotros cogemos un libro de la biblioteca y no se nos ocurre romperlo, bueno, o por lo menos creo que los que estamos aquí no se nos ocurriría. Entonces, pues igual, si es un monitor o si es un cable o si es algo tecnológico que sí que, pues que está muy bonito y es nuevo, pero vamos a cuidarlo y quería hacer ese llamamiento, ¿no? Que por favor que se cuide ese material. Y volviendo al tema, igual que con las salas de audición, pues tenemos igual un auditorio en el que podemos practicar nuestras presentaciones, bueno, infinidad de cosas que se pueden hacer ahí, trabajar en grupo que al final es un espacio dedicado a todo el estudiantado de poder pasar un rato a menos en una sala acogedora en una mesa preciosa y la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo quiero preguntarte algo. Yo hago este tipo de preguntas. Tú responde si quieres. ¿Cómo es? O sea, ¿qué te hace decidir estar en un cargo que lleva responsabilidad que tiene un factor humano de entrega y de servicio que te hace tomar esa decisión y estar dos años, llevas dos años en este cargo? Sí. Bueno, pues la verdad que es una pregunta difícil pero sin problema la contesto porque al final es una decisión que yo he tomado en mi vida y de la que nunca me voy a arrepentir y mucho menos me voy a avergonzar nunca. Es cierto que hay muchos momentos en los que pues bueno, tienes malas jugadas, malas pasadas, algunas decepciones porque al final estás dedicando tu tiempo a un proyecto y a unos compañeros y a muchos estudiantes y viajas mucho y dedicas mucho tiempo a esto que a lo mejor luego no te has recompensado como tú crees que a lo mejor esperabas que al final también esperar pues bueno, es un poco lo que te hace decepcionarte. No entré con el objetivo de obtener nada. Al final yo personalmente hablo de mi parte como presidenta entré con el objetivo de ayudar, de salir de mi zona de confort, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Al final nosotros mantenemos reuniones con mucho tipo de personas, con diferentes cargos ya más altos, menos altos, con asociaciones, también con vosotros y puede ser que te lleves sorpresa grata de conocer gente maravillosa o gente no tan maravillosa pero al final lo que a mí me llena es que a mí llegue mi compañero o mi compañera y me diga oye María, es que me ha ayudado a solucionar un problema, oye María, es que me ha vuelto la ilusión, es que no sé, esas cosas son las que a mí realmente me llenan y aunque haya tenido muchos malos tragos al paso de estos dos años porque al final la presidencia es lo que conlleva también esa parte, pues lo volvería a repetir, lo volvería a repetir y de hecho pues bueno, me animaron porque es cierto que he perdido un poquito la ilusión, me animaron a seguir y para estas lecciones me vuelvo a presentar, o sea que estoy muy contenta, con muchas ganas, el verano también viene bien para descansar pero bueno, los cursos son intensos y que esto no quita que el que venga después que se presente igualmente, que son malos ratos pero también muy muy buenos y conocer personas maravillosas como bueno, que de esta mesa conozco mucho a Jorge y son personas que se entregan a tu equipo a ayudarte a lo que haga falta, entonces eso es lo que yo me llevo, esas personas que conoces y te ayudan sin interés alguno, eso es lo que yo me llevo. es vivir intensamente esta etapa universitaria, que de alguna manera si no te pones al servicio de los demás en la vida, creo que estás perdiéndote la mejor parte. Totalmente. Marta, qué bueno que te reenganches a la candidatura porque además desde donde lo has contado es un ejemplo para los que quieran hacerlo y estén con miedos. es un total, me encanta, muchas gracias por compartirlo. De nada. Y fíjate Ena que con lo que comentas de eso, de que es también una forma de que el que quiera animarse lo haga, no solo para presentarse a presidente de un consejo de estudiantes, sino para hacer cualquier cosa, porque el hecho de ver que alguien lleva durante años trabajando de manera gratuita, tanto desplazamiento, tanto quebradero de cabeza, organización, que no es llegar y no hacer nada, porque además desde el consejo de estudiantes todos los que conozco trabajan muchísimo por sacar un montón de actividades adelante que los estudiantes acogemos muy, muy bien, pero es cierto que hace falta, ya que nadie lo hace, decirles a todos ellos que oye, que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por sacar esas actividades y que lo sigan haciendo con la misma fuerza, porque yo digo una cosa que es que por mucho trabajo que ponga encima de la mesa, siempre que ayude, aunque sea una persona, aunque ayude un poquitito, un poquitito, a solo una persona, por mucho trabajo que sea, ya ha merecido la pena, ¿no? Y al final creo que también estás compartiendo al mundo la idea de, oye, sirve, ¿no? Ayuda a los demás, es una idea un poco católica, ¿no? Pero no tiene nada en realidad que ver, ¿no? Es un poco tenemos un conocimiento, todos sabemos hacer algo, todos podemos ayudar en algo, no siempre alguien, entonces yo creo que es un referente para todas aquellas personas que por miedo, por inseguridades, no se lanzan, ¿no? Y lo comentaba antes también con Sergio, que oye, al final aquí estamos de paso y hay que lanzarse. Totalmente de acuerdo, no solo en la universidad estamos de paso, yo ya hace, sino en la vida, es precioso lo que acabas de decir porque es que, no por una idea católica, sino porque la sanación nos viene por cómo nos compartimos con los demás, por los talentos que tenemos son para compartir y vosotros tenéis una edad en la que, como no lo hagáis ahora, con mi edad ya te vienen achaques, así que ahora este es vuestro momento. Sí, sin duda es una filosofía de vida, de quitarse los miedos de echarlos afuera, como dice la canción. Me encanta. Y yo creo que dentro de esta mesa hay varios ejemplos de personas que sin duda habéis quitado igual esos miedos de lanzarse a hacer alguna, hablo por ejemplo dentro de lo que es la universidad, lanzarse a hacer una actividad totalmente altruista que además aparte de lo que es estudiar una propia carrera que se dice muy sencillo pero aún así dedicarle tiempo a tu carrera que antes María Marta decía que era un doble grado lo que tú estudiaste. Adiderecho, ya estamos hablando de otra cosa. Pero ya no solo eso sino dedicarle tiempo también a la presidencia del Consejo de Estudiantes me parece algo súper precioso no solo de servicio de ayuda para lo que es esta universidad y sus estudiantes sino también por ti misma. y también quería unir eso que igual ese sentimiento de ayuda que has mencionado antes para todos los estudiantes también igual se enlaza con lo que hace unos años decidiste estudiar que era igual ADE y Derecho que también es algo que a nivel de labor para la labor de la sociedad está siempre a pie de cañón. Sí, bueno es cierto que yo soy la presidencia que yo me he animado pero por supuesto reconocer el trabajo de mis compañeros porque nos llegan muchas cosas y la presidencia solo nos tira o sea tienes que tener un gran equipo detrás como el mío de personas que son maravillosas y que han trabajado mucho y que me han ayudado a conseguir lo que hemos conseguido y bueno creo que también un poco la sintonía de hacer equipo de decir oye ¿qué os apetece hacer? no tengo ningún problema yo soy muy coherente y siempre dejar que las personas hablen hacer equipo pero de verdad de algo que no sea dictatorial que no sea aquí se hace lo que yo diga y es algo que siempre he implementado y bueno hasta ahora no me ha ido mal no sé si a día de hoy mis compañeros tendrán algo que decirme espero que no pero siempre lo he intentado y bueno sí siempre he tenido esa labor de querer apostar primero por lo público por eso estudié en una universidad pública y además en la de mi ciudad natal en Jaén y también apostar pues bueno por hacer un poquito mejor la vida de las personas porque siempre no es fácil y creo que quedan muy poquitas personas que son buenas no siempre nos dicen eso además que últimamente lo veo mucho de que hay que ser un poquito más mal yo no yo pienso que hay pocas personas buenas y que las personas buenas hay que cuidarlas y bueno pues si yo puedo ofrecer algo pues bueno también tengo mis momentos malos que yo también tengo mi carácter pero si se puede ofrecer algo bueno a las personas que nos rodean pues lo voy a intentar siempre y a día de hoy bueno empecé recordaros que yo empecé hace dos años con un equipo de diez personas y este año pues llevaba vamos Jorge lo puede decir que éramos treinta o treinta y tantas personas o sea que se nota cuando un trabajo parece que está bien hecho y que viene desde desde hace dos años pues trabajándose de forma constante y también con un trabajo duro ¿no? Oye ya que estás aquí candidatura ¿qué es lo que va a hacer diferente estos dos nuevos años en el consejo con María Marta? Bueno pues un poco diferente en el sentido de enfocar las actividades a algo más dentro de la universidad ese vida en el campus ¿no? porque es cierto que nos hemos dado cuenta también con la implantación del perdón lo diré del grado en medicina nos encontrábamos pues bueno que el estudiantado que venía de nuevo ingreso se comparaba mucho con otras universidades entonces nosotros no queremos que tengan envidia de estar jolín estoy en la universidad de Jaén no que os sintáis orgullosos de que estáis aquí y una de las cosas pues es los días de la facultad los días de la facultad no son lectivos y entonces cada uno pues se queda en su casa pues no vamos a hacer algo para que los estudiantes pasen aquí el día para que se animen para que lo disfruten para que conozcan a sus compañeros de la facultad que no se limiten solo a la gente de su clase o a la gente de otros cursos porque es que me ha quedado una asignatura de primero de segundo de tercero y que hagan piña y a nivel pues bueno que todas las facultades se nutran porque como aquí tenemos la suerte de que todas las facultades están dentro del mismo campus pues que sea fiesta para todo vida universitaria claro además nosotros venimos haciendo actividades en las que hemos conseguido llenar varias veces el aula magna que creo que es algo bastante complicado y bueno pero queremos ir un poquito más allá hacerlo más animado intentar darle otro enfoque no te quiero revelar tantas cosas a ver si luego me las van a quitar se está yendo ya de la lengua sí, ¿verdad? bueno, pero no he dicho los puntos fuertes eso es lo más suave a lo mejor luego pone un cañón de espuma ¿sabes? yo soy tu idea todavía que hace buen tiempo oye día de la facultad y pone allí un cañón de espuma a un fiestón no, pero sí qué buena idea además la de implementar el ocio la de implementar los días no lectivos implementar todo este tipo de actividades porque hay muchas personas que se van que se van de esta ciudad a otras ciudades a otras universidades quizás por el ambiente universitario quizás por todo ese ocio que atrae esa universidad e igual nosotros desde Jaén igual deberíamos hacer autocrítica y decir vale, ¿qué podemos darle a los jóvenes para que no se queden aquí solo a estudiar la carrera sino que además hagan vida universitaria tengan ambiente estén contentos felices a gusto sobre todo claro bueno, también hay que ser realistas que bueno como estamos acostumbrados a no hacer este tipo de cosas igual al principio pues cuesta un poquito pero bueno nosotros estamos acostumbrados a ser bueno a este tipo de cosas somos resilientes y nos adaptamos a lo que venga por eso que si la primera no sale bien bueno ya deciros que la primera que hagamos que estáis invitados pero si no sale bien pues mira ya habrá muchísimas ocasiones que estoy segurísima de que el buen ambiente y demás que solemos tener lo vamos a desarrollar y bueno pues ya cuando paséis las elecciones pues ya si queréis os cuento más cosas hay una pregunta he leído que hace nada ayer o antes de ayer que esta la UJA es una de las universidades con más prestigio a nivel de Andalucía y bueno tiene también algunos que otros reconocimientos nacionales e incluso internacionales desde el consejo ¿cómo sentís esto? pues bueno nosotros estamos muy orgullosos porque cuando nosotros vamos a las diferentes reuniones a estas representaciones que os comentaba antes pues es cierto que no sé si es porque la Universidad de Jaén o qué pues nos tienen un cierto estigma de decir Jolín pues mira están aquí representando la Universidad de Jaén Jolín sigue y tal y es cierto que también cuando salimos afuera yo recuerdo cuando me fui de Erasmus me fui a la Haya Países Bajos y una universidad en la que también tiene mucho prestigio los profesores de allí me decían oye es que la Universidad de Jaén es genial y realmente no sabemos el potencial que tenemos aquí dentro de la propia universidad también a nivel de valor humano de personas que son catedráticos catedráticas profesores doctorando doctorado ya y doctorada que son maravillosos y que llevan que impulsan una actividad de investigación inigualable y creo que eso también es de valorar y de reconocer no solo a nivel de consejo de estudiantes sino yo como estudiante y también vosotros como parte de la comunidad universitaria creo que es muy importante tenerlo como referente yo secundo totalmente lo que dice nuestra presidenta del consejo de estudiantes porque es que a mí también me ha pasado ya no solo estamos hablando de personas que hablan o de cómo sentir por parte del consejo de estudiantes sino como los propios estudiantes hablando con otros compañeros que han venido a clase de movilidad de aquí de España o de Erasmus o de todo tipo de estudiantes que no son de la universidad y siempre nos hablan de lo mismo de que llegan aquí y lo flipan con por ejemplo las instalaciones que tenemos el campus tan completo los proyectos de investigación al ser una universidad tan pequeña muchas veces esa relación tan cercana que tenemos con los profesores que te vas a otras universidades y nada más que los estudiantes son un número son alumnos pero aquí tenemos esa ventaja que al ser una universidad más pequeña hombre en otras carreras hay más relación que en otras al fin y al cabo una carrera de magisterio con 50 alumnos no va a ser lo mismo que una carrera de historia geografía de historia con 15 20 pero aún así sí se nota mucha complicidad tanto profesores como alumnos como los propios alumnos y ya eso sin dejar de lado lo que son nuestras instalaciones por ejemplo unirradio no todas las universidades y por sacar un poco de pecho no todas las universidades tienen un estudio de radio tan completo y tan a la vanguardia como este y de televisión y de televisión ahora que no sé cómo se habrá vivido este nacimiento de UHA TV también por parte del consejo de estudiantes pues lo cierto es que bueno es algo novedoso que todavía estamos poniéndonos al día de cómo funciona pero todo lo que sea que aporte a la universidad que aporte al estudiantado que aporte en general a la comunidad universitaria pues me parece maravilloso del consejo lo vamos a arropar o sea que que la verdad estamos ahí a la espera de saber más cosas y decías tú Sergio hacía apunte a que bueno que aquí tenemos un material y una herramienta como unirradio que no cualquier universidad puede presumir también hablaba Ena de esos rankings en los que somos punteros nos conocen en todo el mundo y bueno yo apuntara que como decía María fuera o aquí mismo la gente de Jaén dice que bueno que es mejor irse a otra universidad a estudiar bien por el ambiente bien por lo que sea pero yo creo que más que comparar la universidad de Jaén con lo que tenemos fuera y decir que lo de fuera es mejor creo que tenemos que mirar también un poco todos los recursos que tenemos aquí en Jaén no solo en la ciudad sino también en la universidad y ver que realmente estamos en un entorno increíble y súper bueno para crear y yo creo que también tiene que nacer esas creaciones de parte de los estudiantes y todo hilándolo con lo que comentaba María del tema de esa convivencia en la universidad yo no sé en Madrid en Barcelona en Valencia como estarán pero aquí en frente del edificio a cuatro hay un césped magnífico al que yo las horas libres que tengo voy me echo allí y tienes tu rato para pensar para estar con amigos y la verdad es que es un campus muy acogedor y que tenemos muchísimas posibilidades aquí en la universidad de Jaén entonces si alguien está pensando en venirse a estudiar a esta universidad si alguien está pensando en venir a Unirradio Jaén en hacer uso de las increíbles instalaciones que tenemos oye que no que no se lo piense dos veces y que venga y nos descubra Jorge si me permite discutirte algo antes que el césped de enfrente de la cuatro yo prefiero pasar la hora muerta al solecito en la plaza de los pueblos con la fuente también es un lugar magnífico para pasar la hora yo si me permití bueno ya hago aquí un llamamiento a que bueno una de las propuestas de nuestro actual rector era crear la casa del estudiante así que bueno espero que pronto dentro de mucho tiempo pues tengamos un espacio donde podamos estar tranquilamente porque bueno ahora con el solecito se está muy bien pero cuando llueva el césped y el solecito se está yo creo que va a estar mojado se va a estar un poquillo regular por eso un espacio donde podamos estar y descansar o estudiar o hacer pues bueno vida de estudiante al final yo hago el llamamiento para que se fomente desde ya se empiece con la creación de esta casa porque parece algo esencial y algo súper necesario dentro de la universidad y más si queremos seguir fomentando esta vida universitaria de la que hacía antes referencia María ya para finalizar me gustaría bueno ahora Jorge te despide que eres su invitada pero a mí me gustaría que dejaras este es un llamamiento pero también unas palabras tuyas que tengan un referente porque sabes que estamos grabando aquello es UHTV saludas si quieres y tenemos también las ondas de nuestra preciosa radio para que puedas dejar aquí ese mensaje tuyo tuyo personal de María si te apetece sí claro bueno yo es que lo de mirar a cámara lo llevo regular igual me lo tienes que haber dicho antes porque estoy aquí dando la espalda a quien no esté viendo bueno pues sencillamente pues bueno un mensaje personal es algo complicado cuando intentas transmitir algo a quien te escucha y que le pueda aportar algo yo lo cierto es que bueno si tenéis ganas de hacer algo que lo hagáis si estáis estudiando en la universidad que os comprometáis con todas las actividades que hay y que participéis en todo lo que se lleva a cabo porque os va a dar algo maravilloso como decía antes personas maravillosas ya no crecimiento personal y conocimiento sino personas maravillosas con las que probablemente os pueda contar toda la vida y la que si necesitas descolgar el teléfono y llamar pues los va a tener ahí y bueno en definitiva eso que si que no tengáis miedo que no tengáis miedo a hacer nada que impulséis vuestros deseos y vuestros sueños y que y que corréis tras ellos que se consigue muchas gracias gracias a ti bueno y con este grandísimo mensaje de nuestra presidenta del consejo de estudiantes de la universidad de Jaén de María pues bueno la despedimos muchísimas gracias por haber estado aquí por habernos dado estos minutitos y y bueno habernos resuelto muchísimas dudas muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por ser tan acogedores siempre vuelve María vuelve cuando queráis vuelvo y ahora queridos oyentes vamos a dar de nuevo paso a una de las reseñas que tenemos preparadas para que podamos perdón mi nombre es Lina Granados Martínez soy la educadora de APA en salud mental en Jaén y dirijo el programa El Bosque Desierto para mí supuso un gran reto primero porque no soy profesional de los medios de comunicación y segundo porque se trataba de dar visibilidad a nuestro colectivo sin embargo yo era consciente de que una buena comunicación podía convertirse en una herramienta imprescindible para alcanzar los objetivos de defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y nos pusimos manos a la obra fuimos capaces de hacer entrevistas interesantes a diferentes colectivos entrevistarnos a nosotros mismos hacer debates por teléfono grabar audio en tiempos de COVID y hasta hacer falsos directos sin duda nuestro programa es un espacio de libertad y reflexión conducido por personas con experiencias de sufrimiento mental que cuestionan los prejuicios y estimas sociales para cambiar la mirada sobre las enfermedades mentales pues la radio me gusta no está más por lo menos cambia de aire conoce gente y lo bueno es que te contestara alguna gente eso también está bien pero bueno si no puede ser me gusta Buenas tardes me llamo Marisa soy colaboradora del Bosque Desierto y me gustaría hablar un poco de mi experiencia como en la radio pues desde que empecé a mí me pareció una actividad muy interesante porque todo lo que habla todo lo que piensa y todo lo que siente y todo lo que quiere decir pues lo puede reflejar en el micrófono y sabes que hay gente que te está oyendo y puede que le sirva de apoyo o que le ayude y luego también entre nosotros se produce entre los que hablamos se produce como algo mágico porque no sé esperamos a que se ponga en aire la luz para poder hablar todos sabemos lo que tenemos que decir pero estamos expectantes por si alguien se equivoca no podemos hacer ningún ruido es muy interesante es una experiencia muy interesante yo se la recomiendo a todo el mundo porque yo creo que también tiene algo de sanación esta experiencia bueno la experiencia en el radio ha sido gratificante porque he podido mostrar a la gente de Jaén mis canciones mis letras mi música que también he podido dirigir a un programa que otro y eso me ha llenado mucho la verdad que me ha llenado mucho el corazón te puedes hacer entrevistas a mis compañeros y compañeras de asignación y la verdad que es una experiencia que siempre se la recomiendo a todo el mundo porque uno se siente pleno en su vida porque poder expresar lo que uno siente a través de un micro la verdad que es precioso y que la gente te escuche eso es impagable eso es eso es una cosa que es preciosa y de verdad que no no tengo palabras negativas hacerla de verdad que ha sido una experiencia estupenda hola soy pepi y voy a hablar sobre mi experiencia en unirradio mi experiencia en unirradio ha sido muy buena porque me ha beneficiado mucho en mis problemas de salud mental en primer lugar diría que Julio es un gran personaje y excelente persona yo cuando llegaba a la universidad estaba deseando que llegara a las 4 de la tarde porque me agradaba su presencia y su forma de ser en segundo lugar cuando se comunicaba con los cuando me comunicaba con los micrófonos en la mesa de unirradio sentía un gran bienestar al comunicarme con mis compañeros de APAIN sentía mucha felicidad y mucha empatía mis problemas se me olvidaban y parecía que desaparecían las depresiones que hemos sufrido y sufrimos me ha dado muchas oportunidades este programa de unirradio por ejemplo conocimos a Longina la presidenta de la asociación La Luna a unos profesores uno era creo que era surdo, mudo o algo de eso a unos jugadores de fútbol que estaban parapléjicos a un escritor que fue Sergio Pérez Serrano etcétera me encantaron las entrevistas con estos personajes y me quedé muy tranquila mi experiencia en unirradio ha sido muy positiva y espero que siga así esta próxima temporada Hola la radio es muy eficiente porque hable nuestra mente y es muy eficaz porque psicológicamente a nivel mental nos hace mucho bien y somos capaces de seguir luchando día a día para estar bien y no recaer psicológicamente un saludo un abrazo un cordial saludo radio oyente soy Juan Carmelo colaborador del Bosque Desierto como ya sabéis estrenamos temporada y toca hablar de lo que ha sido la temporada pasada para mí yo puedo decir que para mí es un orgullo estar en este equipo las entrevistas han sido la más divertida y espero lo sean esta temporada yo no tengo mucho que decir porque por horario no he podido ir a la mayoría de los programas pero los compañeros lo han hecho fenomenal yo diría que todo es especial en nuestros programas porque lo hacemos desde lo más profundo del corazón y esperemos sean de vuestro agrado esta temporada espero poder estar más veces en los programas y disfrutar con ustedes más y mejor los pocos programas que he hecho los recuerdo muy bonitos aunque hay que reconocer que yo no soy muy participativo pero bueno aporto mi granito de arena la verdad que no recuerdo muchas de las entrevistas que he hecho pero han sido muy enriquecedoras porque aportan mucho de manera personal y con esto me despido espero disfrutéis con nosotros y no os perdáis ningún programa yo intentaré hacer lo mismo que os divirtáis y seáis felices cuanto más mejor hemos estado escuchando durante varios minutos a nuestros compañeros del bosque y desierto su reseña y lo que significa Unirradio para ellos y ahora que hemos estado hablando antes con María Marta sobre esta vida universitaria y de cómo desde el Consejo de Estudiantes buscan fomentar el conocerse todos los estudiantes también quería quería indicar que también podríamos aquí en Unirradio hacer cosas del estilo porque al fin y al cabo somos muchos programas y yo creo que todos no nos conocemos al menos personalmente entre todos y a mí me encantaría poder conoceros a todos y ya que estamos aprovechando que está aquí Julio Ángel Olivares Merino director de nuestra emisora pues también le lanzo esa propuesta ¿qué tal Julio? Buenos días un verdadero placer estar aquí con vosotros Ena muchísimas gracias querido Sergio Jorge por esta labor que realizáis diariamente y por además asumir ese galón que a buen seguro consideráis un privilegio me consta que soy unirradiense hasta la médula corazón y alma en esta nueva temporada la número 13 la de la suerte me gusta a mí decir y como digo pues en casa en casa de nuevo últimamente doy muchas vueltas por el campus no estoy aquí tanto como me gustaría pero pero esto para mí es un regreso a casa y recogiendo el testigo de lo que decía Sergio efectivamente en esta casa nosotros estamos siempre ávidos de dinamizar de proyectar y además de bueno crecer verdad y en ese sentido pues toda iniciativa sobre todo si viene del consejo de estudiantes que son sin lugar a dudas pilar del presente y del futuro de esta universidad pues será bienvenida con total seguridad querido director bienvenido a este primer programa de la temporada 13 como tú dices de la buena suerte estamos celebrando esta 13 temporada hoy pero también me gustaría traer y que nos contaras qué significado está teniendo para ti como ser humano que te estás entregando a un nuevo cargo en esta universidad al que le estás apostando toda tu interesa y que bueno lo leo porque es un cargo que tiene un nombre director del secretariado de comunicación y divulgación científica este cargo viene a consolidar toda tu trayectoria en esta universidad viene a consolidar efectivamente a lo que me he dedicado durante durante mucho tiempo y sobre todo viene a refrendar y esto es sumamente interesante y además importante ponerlo en valor cuánto se apuesta y cuánto se valora lo que aquí en Unirradio hemos hecho durante tanto tiempo yo recibí bueno pues la llamada del rector de la universidad de Jaén y él me comunicó literalmente que quería extrapolar a la universidad de Jaén el espíritu y la esencia que nosotros habíamos cultivado durante estos 12 años y claro no pude no pude negarme a esa tentación porque en definitiva es apostar por nuestra universidad y eso es lo primero sin lugar a dudas y además pues bueno directa e indirectamente fortalecer este medio de comunicación que ahora sí que bueno adquiere por supuesto agradecimiento a los equipos de gobierno previos pero ahora se incorpora directamente a lo que es el plantel de comunicación de nuestra universidad y además con metas muy ambiciosas ya inauguramos el pasado viernes UJTV que es una plataforma es una marca que irá creciendo que irá adquiriendo impulso iremos con pasos bien medidos para hacerlo de forma precisa y hacerlo de forma acertada y por lo tanto en respuesta y en síntesis sí es sin lugar a dudas una refrenda lo considero una recompensa pero a mí me gusta siempre pensar en el grupo y creo que es realmente un regalo para esta radio además fue una de las primeras cuestiones que el rector me respetó porque yo le dije de acuerdo asumo ese cargo pero quiero seguir con mi querido hijo radiofónico y él me dijo de acuerdo eso supone multiplicar las obligaciones del día a día pero yo no puedo desvincularme de esto permitirme solo un segundo por esto de la parte emocional estoy recordando que tú de infancia eres radio tu padre a quien conociste en la noche de los investigadores efectivamente y me hablaba de hecho le invité a venir a la radio está súper invitado yo no pierdo oportunidades y me hablaba de que en esta infancia tuya ha estado muy presente la radio cuéntanos brevemente desde pequeñito he escuchado a mi padre establecer contacto con bueno con todas las provincias de España y con el extranjero con su indicativo EA7 Whisky Radio EA7 WR y por lo tanto bueno pues esa pasión me la inoculó desde bien pequeñito y yo escuchaba esos diálogos verdad con gente de todas partes y bueno veía a mi padre con el micrófono en mano incluso lo llevaba en el coche cuando paraba en algún sitio él se ponía a modular como le gusta a él decir y además modular móvil cuando van en coche cuando lo hacen desde evidentemente como digo en alguna parada y por lo tanto sí efectivamente en la base en el pilar de mi infancia está la radio y siempre lo ha estado y lo estuvo durante la época del instituto empecé a colaborar en COPE y a posteriori ya a lo largo de mis estudios universitarios pues estuve en Onda Cero y bueno de ahí vino ya mi colaboración con Onda Jaén que ya fue la más seria digamos tanto en radio como en televisión y después en Canal 23 y a partir de ahí pues yo tuve esa idea de crear una radio en la Universidad de Jaén Manuel Parras que fue ese rector de la Universidad de Jaén la acogió con muchísima emoción y con muchísimas ganas y ahí empezó hablamos entre las personas que digamos iniciamos todo esto José estaba ahí fuimos a Huelva existía una radio que todavía existe Unirradio Huelva y empezamos a embebecernos del espíritu de lo que era montar una radio y surgió Julio permitirme otra pregunta más si os doy paso es que me mueve el corazón este niño que bueno me decía tu padre que él no solamente creó una radio escolar correcto sino que además a día de hoy él mantiene su afición como radio aficionado con sus antenas estas tremendas y que es lo que sostiene me emociono porque es una persona de 86 años que todavía se sube como si fuese Tarzán a las antenas a montarlas se lo advertimos pero tiene una vitalidad impresionante es increíble totalmente y cómo teniendo esta experiencia de vida a través de él cómo crees que este valor que tiene para ti la comunicación te va a llevar adentro de 20-30 años cómo ves al Julio de dentro de 20-30 y 30 años yo espero que todavía con pelo tú has citado un término y un vocablo y además un concepto y una realidad que me parece fundamental en nuestro día a día cuántas veces nos olvidamos de comunicar pero además hacerlo de forma empática de comunicar dialogando de comunicar corresponsablemente de comunicar activa activamente cuando uno es emisor y activamente cuando uno es receptor y yo creo en la comunicación y por lo tanto esto lo extrapolo a mi día a día yo realmente creo que todo problema se puede resolver hablando entendiéndose consensuando o al menos de alguna forma respetando la opinión ajena por más que no la compartas y esta es la filosofía que yo tengo en mi día a día y por lo tanto creo que dentro de 30 años seguiré siendo amante de la radio seguiré estando pegado a un micrófono sea como fuere y en el ámbito que sea y luego también tengo mi yo hice pinitos en la tele durante años y bueno también estaré muy vinculado a lo que es la pantalla así lo espero ojalá y a las letras que no lo olvidemos y al teatro que tampoco lo podemos olvidar y ya os doy paso perdón que estoy bueno podríamos seguir hablando con Julio un montón de horas más tenemos poco tiempo y yo creo que hay que ir preguntando ya sobre la noticia que ha cautivado estos últimos días la vida universitaria quisiera también Rosario Sagavariego siempre y bueno vosotros también lo habéis mencionado siempre ha apodado a Unirradio Jaén como esa niña como esa hija que ya va creciendo ya va a cumplir 13 años pero es que este año también tenemos un nuevo bebé que es UHA Televisión y ya lo hemos estado mencionando a lo largo de este programa pero quiero que que seas tú Julio el que nos siga hablando de este nuevo proyecto bueno por ahora sabemos que es niña y bueno todavía efectivamente aunque ya de alguna forma nació todavía tenemos que ver cuál es la leche que toma tenemos que comprarle la cuna tenemos que ver cómo cuidarla etcétera etcétera es un proyecto como digo muy ambicioso que tiene inmenso campo de expansión y mi idea desde luego es nutrirla con los colaboradores y colaboradoras de esta radio digamos como gente que me consta soy trabajadores natos que os gusta la comunicación y por lo tanto de alguna forma la cuna va a nacer va a nacer de aquí pero si es cierto que tengo en mente la estructura muy clara sobre lo que va a ser UJTV evidentemente va a conservar la naturaleza como decía de repositorio de su vida de contenidos pero en la medida de lo posible va a ser una televisión transversal que va a tener digamos contenidos de todos los vicerectorados de la Universidad de Jaén va a hablarse sobre internacionalización va a hablarse sobre empleabilidad va a hablarse sobre diversidad responsabilidad social enseñanzas oficiales se va a hablar sobre comunicación se va a hablar sobre evidentemente investigación y deporte salud etcétera etcétera y a partir de ahí nuestra idea sobre todo es fomentar porque es y habéis hecho una labor realmente ímproba ahora y lo estáis haciendo vosotros como jóvenes verdad es el hecho de integrar al alumnado de la Universidad de Jaén en este medio para que realmente bueno pues tengan la posibilidad de transmitir y además de bueno de comunicar y de interaccionar con con la gente que formamos parte de esta comunidad universitaria así que yo creo que establecer límites a este proyecto sería un error porque como digo tiene bueno pues infinidad de posibilidades a la hora de implementar todo lo que serán los proyectos e iniciativas iremos viendo pero en la medida de lo posible como digo y vuelvo al principio siempre de la mano de lo que aquí se hace en esta radio de hecho este programa ya se está grabando a través de una cámara para empezar a implementar esa sinergia tan necesaria porque aquí hay gente válida al máximo porque tenemos técnicos y un y digamos un plantel excepcional aunque hoy le estoy dando la espalda a José y nada esa es la esa es la idea ir creciendo y por supuesto pues también como nos caracteriza con la capacidad receptiva que tenemos en Unirradio Jaén es decir no solo es que nosotros tomemos decisiones sino que también estamos abiertos a la demanda y por lo tanto escucharemos dialogaremos y de esa forma construiremos y Julio yo quería preguntarte de bueno ya conocemos de donde viene esa idea esa inquietud por crear Unirradio Jaén de donde viene la inquietud para crear UJTV bueno hay que actualizarse hay que ir con digamos con el ritmo de las nuevas tecnologías se sabe se dice y es una verdad que todo aquello que digamos no se transmite a través de redes sociales se transmite las plataformas de comunicación no existe a nosotros realmente nos ha pasado Unirradio hemos trabajado de forma bueno extenuadora casi durante muchos años y justamente cuando y a mí me gusta siempre darle al rey lo que es del rey a la reina lo que es de la reina cuando entró Roberto Torres todo ese trabajo que estábamos haciendo en Unirradio realmente bueno pues se visibilizó y entonces nosotros que llamábamos a las puertas llamaron a nuestra puerta a partir de ese momento y empezamos a ser realmente muy visibles y empezamos a tener importancia y empaque lógicamente hay que dar ese paso hay que dar el paso de bueno de crear una televisión de crear una plataforma audiovisual y eso es una es una necesidad y además es tanto lógica como necesaria de otra forma nos quedaríamos atrás de hecho de hecho me transmiten desde el rectorado que bueno la Junta de Andalucía ya está valorando el paso cualitativo el salto cualitativo que ha tenido nuestra universidad en comunicación y nos sentimos sumamente orgullosos estamos teniendo bueno ahora estamos multiplicando los vídeos los reels el seguimiento actualizado nos estamos reuniendo con todos los medios de comunicación de la provincia de Jaén con los medios jóvenes también que están empezando en redes sociales y que necesitan un impulso que necesitan estar presentes y bueno tenemos en mente también otros proyectos para sobre todo poner en valor lo fundamental que es lo nuestro esto no significa que seamos un medio local solo y exclusivamente esto significa que primero queremos poner en valor lo que hay en nuestro territorio y después por supuesto nos haremos eco de todo lo demás que se haga pero lo fundamental es partir de la base bueno y estamos hablando de UJA Televisión de toda la importancia que tiene para dar visibilidad a la universidad pero yo quiero saber Julio donde podemos ver todos los programas de UJA Televisión donde puedo ver este programa que se está grabando ahora mismo bueno será como digo un progreso paulatino nosotros tenemos ya lo que es lo que es la web creada donde se va a poder se van a poder ver digamos retransmisiones de actos en directo y donde se subirán esos programas es básico bueno digamos simple hay que teclear UJTV en Google y directamente accedes a la plataforma pero como digo estamos renovando la plataforma dándole una nueva imagen con el nuevo logotipo con una nueva estructura porque ahora se están ordenando todos los contenidos a partir de categorías etiquetas y de alguna forma para hacerlo más intuitivo ahora mismo estamos haciendo atesorando programas grabando para en el momento en el que ya tengamos desarrollado todo el software subir todo este contenido de alguna forma lo que hicimos el viernes fue presentar lo que es el proyecto pero esto tiene un largo recorrido y por lo tanto bueno ahora mismo haciendo estos contenidos o creando estos contenidos para ya empezar a subirlo y luego tenemos una dentro de UJTV un proyecto muy ambicioso que ojalá ojalá se lleve a cabo hoy de hecho estoy reuniéndome para para esta cuestión y eso sería un impulso impresionante para nuestra radio y televisión y cuando digo radio y televisión radio y televisión que bien suena ¿no? Total Julio brevemente que sé que estás ya con el margen del tiempo el viernes estuviste desde 5 a 9 de la noche entrevistando a todas las personas estamentos públicos y de la universidad y además a los investigadores y en todas estas entrevistas ¿cómo recogiste el sentir y el que se sintieran? Bueno hay un hay un consenso generalizado es decir la importancia de la investigación como motor para el desarrollo del territorio la verdad es que la UJA nuestro rector ha apostado justamente por esto la expansión la proyección de lo que es la esencia universitaria no solo en la ciudad de Jaén sino en el propio territorio en la provincia hay que ir más allá de las fronteras es cierto que tenemos un gran empaque y gran peso en el panorama universitario nacional e incluso internacional pero hay que poner en valor también lo que se hace en las diferentes ciudades y pueblos de nuestra provincia y por lo tanto los investigadores son digamos a mí me gusta decir siempre embajadores de cada uno de sus espacios de sus puntos de origen y se sienten orgullosos los municipios de un posible investigador o investigadora que esté publicando en revistas de impacto que dé conferencias etcétera etcétera por lo tanto las instituciones tienen conciencia clara de que han de aliarse con la universidad y la universidad tiene la conciencia clara también de que debe liderar ese tipo de iniciativas y bueno la noche europea de los investigadores fue absolutamente una refrenda clara de cómo la sociedad se vuelca con la investigación y cómo la investigación realmente que bueno se basa en dinero público debe revertir en la propia sociedad porque la investigación debe siempre tener una operatividad social y por ende fue claramente la comunión más clara y más evidente de todo esto hay una apuesta clarísima por parte de nuestra universidad en ese sentido y como digo las instituciones van de la mano y allí se pudo ver y quiero poner en valor quiero poner en valor no sólo la labor de los y las investigadores e investigadoras que han participado activamente en esta edición en las anteriores de la noche de los investigadores e investigadoras sino todo el equipo que ha organizado el evento y no me canso de decirlo y lo he dicho durante el fin de semana la labor de los técnicos de mantenimiento la labor de los técnicos que han estado limpiando la carpa la labor de todas las personas que han hecho posible esto y yo ponía un símil en redes sociales que es que efectivamente cuando los músicos acuden a tocar a una ciudad se monta un escenario salen las estrellas les aplaudimos pero antes de que esos músicos se suban a escena hay gente que monta ese escenario hay gente que sonoriza ese grupo y hay gente que una vez que ya está todo en silencio tienen que desmontar el escenario y tienen que cargar y tienen que llevarlo a sitios y por lo tanto esto es un agradecimiento a todas las personas y cuando digo a todas las personas digo que hay muchas más personas además de la labor ingente de los investigadores que desde luego ponen su esfuerzo su motivación y su profesionalidad Julio no sé si te quedan algunos minutos y puedes pues un minuto pues en ese minuto es tuyo para darnos este mensaje del año con este programa con el que iniciamos con toda la ilusión que siempre te caracteriza y que sabemos que va a ser un mensaje que vamos a guardar en corazones pues el primero desde luego el agradecimiento a vosotros por esta labor que estáis realizando por ponerle voz a la esencia de la radio universitaria jamás nunca ¿verdad? se ha producido un bueno voy a llamarlo desplante un no una negativa por vuestra parte cuando cuando os he pedido por favor necesitaría que a ver si tal no solo es que hayáis respondido afirmativamente sino que además y es una palabra que a mí me gusta muchísimo Ena tú lo sabes la proactividad es decir yo a veces ya no tengo ni siquiera que pedirlo es que me lo decís oye ¿qué te pareces? y tal y eso es para mí es absolutamente emocionalmente demoledor porque me pone las pilas por completo que tendremos una temporada como digo la de la suerte de nuevo fundamentando cuestiones como la formación la información la responsabilidad social la investigación somos una radio que divulga ciencia y eso es evidente que entretiene que dinamiza y que es la voz de todos y de todas así que muchísimas gracias por lo que estáis haciendo como colaboradores y colaboradoras de la radio de la Universidad de Jaén por impulsarlo el otro día te entrevisté estuviste ahí como regidora de ese programa tuvimos a Sergio allí le tiré los tejos desde el punto de vista de UJTV estuvo al máximo escucharos de verdad es un verdadero placer y para mí de verdad emocionante y me siento como decía aquel que vosotros recordaréis como madridistas aquel que cantaba me siento seguro ¿verdad? Iker Casillas en un anuncio no sé si lo recordáis de seguros un placer de verdad bueno y gracias a este señor que está aquí detrás que a los dos técnico está por aquí también Roberto sí a los dos técnico de Unirradio Jaén pero José sabe que no solo es técnico es de todo y Roberto madre mía o sea equipazo tienes equipazo absoluto equipazo Julio el honor es nuestro porque todo lo que estamos aprendiendo de un maestro esto no lo podemos agradecer en mi caso no lo puedo agradecer no hay palabras totalmente recalco lo mismo bueno para mí un honor cuando se cita esa palabra de maestro me emociono realmente así que has aprendido de un gran maestro que es tu padre para traernos a nosotros ese legado así que somos hijos tuyos maestro en ese sentido pues muchísimas gracias a vosotros maestros y maestras gracias de verdad gracias a ti pues queridos oyentes damos paso a una nueva reseña de nuestros colaboradores bienvenido a en mi mayor nuestro programa semanal que realizamos por gentileza de uniradio la radio de la universidad de ajén soy antonio montilla coordinador de la programación de en mi mayor un programa dirigido por juan manuel arelabo arevalo presidente de la asociación amas este programa a partir de este año se denominará programa universitario aula abierta en mi mayor nace para ya siempre de la mano de nuestro director de uniradio julio olivares y de sus técnicos jose antonio y robert han pasado mucho tiempo y muchas cosas en los diversos programas pero siempre hemos estado acompañados de grandes compañeros y expertos en las materias tratadas que nos han ayudado en esta aventura nuestro objetivo es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar diversos temas que interesan a la colectividad además la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas la radio ha sido y sin alguna duda uno de los inventos más importantes del ser humano por primera vez en la historia gran parte de la población podía estar informada en tiempo real esta realidad seguramente no la valoramos en su gran medida hoy comenzamos una nueva temporada puede ser un gran día como nos dice la canción en que reivindicaremos ante un medio que podemos considerarnos mayor antiguo viejo como en muchos casos se nos llama pero que su valor se revaloriza por la adaptación y la modernización que realizamos en un trabajo de investigación realizado por los profesores Francisco Marcos Martín y Carmen del Río Monedero de la Universidad de Málaga sobre la radio universitaria realizada entre las 47 universidades que tienen programas de mayores 19 realizan programas específicos de mayores entre los que estamos nosotros con nuestra emisora Unirradio muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotros destacamos que hemos realizado y continuaremos realizando diversos programas y muchas temáticas distintas y variadas entre ellas podríamos hablar de la violencia de género la paz y no violencia la lectura y el libro altas capacidades el desván de las palabras el acoso escolar por ejemplo nuestros poetas y poetisas hablemos de nuestra navidad de nuestra cocina del comercio y el consumo en definitiva un repaso para todo Jaén con todo hablaremos de la historia de Jaén por ejemplo el Jaén de Berge y algo tan importante y que nos llena porque hemos vivido en esta época por ejemplo en mayo del 68 por ejemplo también realizaremos algo muy específico que es muy necesario el deporte en nuestra vida o algo de tipo más social que nos llega a todos la soledad no deseada la preparación a la muerte el poder de la vejez hablemos del emprendimiento cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes el aceite de oliva y un programa anual que tenemos que es una cita con el abecedario solidario entre otras cosas son programas interesantísimos y que nos han dado bueno pues esa oportunidad de tener que colaboren con nosotros muchísimos profesores de la universidad de Jaén y otros ya jubilados que se unieron a esta aventura radiofónica entre otros Marta Torres Juan Manuel Faramiñón Felipe Morente Agueda Moreno Gema Torres Antonia García Nuria Illán Consuelo Díaz Anelda Loren Mesa perdonad si he olvidado algunos estas colaboraciones no solamente se han limitado al profesorado sino que tenemos invitados y invitados de excepción como han sido Ezequiel Martínez el director del programa de Canal Sur Tierra y Mar o José Esquina Alcázar que es un ingeniero agrónomo y doctor en genética que nos habló y posiblemente tengamos este año la posibilidad de poder contar con él también del hambre en el mundo a nuestro amigo no podemos olvidar nuestro amigo Juan Infante presidente de la cofradía gastronómica El Don Nillo a todos los invitados muchas gracias por vuestra enseñanza y como decía Platón todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar como os decía comenzamos una nueva temporada en mi mayor con todas las dificultades pero seguro que será ilusionante desde aquí os animamos a explorar el mundo radiofónico y a sacarle este recurso todo el partido oculto que tiene y por supuesto queremos contar contigo tanto de protagonista como de oyente a todos vosotros nos despedimos con unas palabras de Mons Marley nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda gracias por estar ahí hasta muy pronto y nos vemos en la onda bueno pues con esas increíbles palabras de nuestro compañero Antonio Montilla de el programa en mi mayor bueno cerramos su su coloquio por así decirlo ahora tenemos a nuestro lado a Trinidad Alonso Moya que es subdirectora de la biblioteca aquí en la Universidad de Jaén y además también tuvo su recorrido en Unirradio Jaén durante bastantes añitos entonces ahora nos contará un poco su experiencia cómo vivió esos años y sobre todo todo lo que lo que pueda enseñarnos ¿qué tiempo estuviste por aquí Trinidad que estuviste haciendo? hola buenos días pues yo estuve aquí yo empecé en 2013 creo que casi como todo el mundo porque conoces a Julio y Julio te dice oye pero tú quieres trabajar en Unirradio y claro es tan emocionante y está tan cercano que dice yo sí yo sí yo sí y entonces empecé por entonces haciendo colaboraciones en Campus Vitaesp hacía una sección que se llamaba Fahrenheit que a mí creo que es el mejor recuerdo que tengo porque era una sección donde yo tenía que analizar las noticias de la semana y buscar un libro que estuviera relacionado con esa noticia y ampliar porque intentábamos que fuera una colaboración entre la radio y la biblioteca ¿no? era una forma de hacerle entender a la audiencia que las noticias se pueden contrastar que ahora está muy muy al día ¿no? que siempre hay un libro que explica mejor lo que está pasando que solamente la noticia periodística y estuve mucho tiempo colaborando con Julio y creo que el mejor recuerdo que tengo porque era el más relajado yo tenía una sección de 10 minutos y me encantaba hacerla y luego ya me fui enredando me fui enredando me fui enredando y terminé trabajando con Julio codo con codo como subdirectora y creo que he estado 5 años a full lo que pasa es que Julio se cayó en la marmita de la energía y él no se cansa nunca y yo llegué en un momento en que estaba agotada y dije que ya no podía hacer tanto y como una forma de no terminar de desconectar me sigo haciendo una colaboración en abecedario con una franja horaria una vez al año y él la manera de darme mi dosis de nicotina radiofónica bienvenida Trinidad y oye si tienes que destacar como Trini como la mujer la persona algún momento que dices esto lo recuerdo porque impactó a ver personalmente creo que a mí me dio un subidón que fue pues casi cuando estaba recién empezada llevaba un año un año y pico yo nunca había dirigido un programa y entonces surgió la oportunidad de hacer un programa de 5 horas en la escuela de arte y oficio sobre sobre el libro editado y era un programa precioso y Julio me dijo que lo hacía yo sola entonces me fui allí hice 5 horas de radio gracias a que estaba José porque si no que era el que me daba seguridad y tranquilidad y absolutamente todo y creo que aquel momento fue para mí de mucho estrés pero de mucha confianza muy bonito pero creo que lo recuerdo como como un ataque de pánico de 5 horas seguidas y bueno siempre no sé mis recuerdos están vinculados a lo que ha sido un reto para mí la radio siempre era un reto para mí porque fíjate que no tienes espectadores directos teóricamente no te ve nadie y es exactamente igual que si te viera todo el mundo o sea el miedo escénico para mí siempre ha estado ahí y he disfrutado mucho más cuando he hecho colaboraciones que cuando he dirigido un programa para mí siempre ha sido eso muy duro y bueno luego tengo un recuerdo horrible que se acuerdan José seguro también de un programa de abecedario de los primeros que yo dirigía y aquella noche previa las cosas que tiene la vida la juerga se prolongó y yo aquella noche no dormí nada así que me vine a hacer el programa prácticamente sin dormir aquel programa fue un desastre se me trababa la lengua no pronunciaba bien se me olvidaban las preguntas pero todo salió al final el programa salió y José que hay la prudencia en persona que siempre te está animando cuando termina el programa dice ¿qué te ha pasado hoy? yo no había pasado nada no había dormido y había sido terrorífico ese programa lo recuerdo con horror esa fue mi peor experiencia que experiencia de aprendizaje seguro que ya no viniste más así bueno nunca más en la vida nunca más sin prepararme bueno estaba preparado pero yo no coordinaba era un desastre bueno Trini bienvenida de nuevo a Unirradio gracias a este programa comentábamos al principio de este programa con la presidenta del consejo de estudiantes Jorge hacía alusión a una filosofía de que al fin y al cabo estamos de paso y hay que lanzarse a la experiencia y es cierto estamos de paso también aquí en Unirradio estamos de paso porque aunque ahora en el presente estemos nosotros pero dentro de 10 años quien sabe igual no estamos nosotros pero Unirradio si va a estar igual es algo parecido con lo que pasa contigo porque hace 10 años cuando empezó la radio siempre tenemos la idea de que cuando empezaron eran Julio y José nuestro técnico que lo tengo ahora delante lo veo ahora que no hemos cambiado Jorge y yo de sitio pero tenemos esa idea de que eran Julio y José los que estaban allí desde el principio pero también tenían otros compañeros también tenían un equipo del que tú formabas parte y que nos ha faltado muchas veces hemos hablado con Julio y con José sobre el origen de la radio pero no desde vuestra perspectiva de las personas que estabais allí desde el comienzo casi qué recuerdos tienes de este mundillo de la radio es que no sabría cómo explicarte fueron 5 años tan intensos tan emocionantes la radio se mete de tal manera en tu vida que no hay ningún solo día en que tú no estés pensando en el programa que vas a hacer en la colaboración que vas a hacer en lo emocionante que es un programa especial por ejemplo cuando lo tienes que organizar y sobre todo en mi caso tiene un componente personal porque es un reto haces algo a mí me gusta mucho hablar o sea yo soy muy buena conversadora y eso es una ventaja si vas a hacer radio porque la radio al final no es más que una conversación pero es una conversación comprometida no puedes llegar a decir cualquier cosa tienes que saber lo que estás diciendo tienes que saber cómo decirlo y a mí eso me suponía un reto permanente y era muy emocionante era estar constantemente queriendo hacerlo mejor queriendo que la radio creciera que la radio fuera más importante que todos los programas tuvieran mucha calidad y además creo que sigue siendo así siempre ha habido mucha calidad en los programas que hacíamos porque estábamos todos muy concienciados de que tenía que ser bueno lo que estaba haciendo y esa era parte del estrés no podías venir de cualquier manera esta mañana cuando venía me hacía gracia porque has dicho eso de que todos estamos de paso y que en la vida todo es cambio no permanece en nada y creo que a mí me hubiera gustado hacer radio profesional quiero decir dedicarme todo el tiempo para mí era muy difícil que solo fuera un trozo porque me ocupaba mucho y venía pensando hoy en el coche que me encantaría que Unirradio funcione durante muchísimos años más para que cuando yo me jubile pueda dedicarme a hacer radio en Unirradio full time todo el tiempo y con tranquilidad el programa que te apetece de lo que te gusta hablar de hecho en parte he hecho cosas que para mí han sido muy bonitas como Mujeres 10 cuando empezamos con Mujeres 10 para mí eso fue un proyecto precioso y eso requería tener el alma puesta aquí si no no funciona y ese es uno de los recuerdos más vividos de estos cinco años y creo que en el fondo que cuando di un paso al lado y después uno atrás y me he quedado haciendo esa pequeña colaboración que hago una vez al año es porque siento que la vida no me daba para tanto y esta radio merece todo el tiempo del mundo y toda la calidad del mundo y toda la entrega para que salga bien porque hay mucha gente implicada y es una cosa muy bonita una radio universitaria además no es tan frecuente que salga bien y que dure tanto y también que bonito sin duda yo creo que la magia y esa emoción esa pasión que nos quiere transmitir Trini yo creo que se mantiene a día de hoy aquí en esta emisora yo estaba por preguntarte porque has hablado de que buscas que llegue el momento en el que te vuelvas a conectar de una manera intensa sí, sí y qué pondrías en ese contexto en ese programa sobre qué versaría uy, tengo tantos intereses que no sabría decirte me gusta mucho la divulgación científica me gustaría mucho hacer un Fahrenheit solo Fahrenheit o sea, me encantaría volver a retomar aquella sección y que fuera una sección dirigida por mí con colaboradores míos de divulgación de las noticias a mí me gustaba mucho aquella idea de hacer entender a quien te está escuchando que hay que documentarse sobre todo yo soy bibliotecaria y soy bibliotecaria por los cuatro costados llevo siendo bibliotecaria 30 años y para mí la información es algo muy importante y la documentación también entonces contar las noticias desde otro sitio hacer documentales de radio ahora que se hacen tantos podcasts y la radio sobrevive gracias a que todo el mundo vuelve a oír la radio aunque sean diferido o de una forma diferente me gustaría mucho poder hacer así hacer podcast de información documentada y no podría aquí yo no cabe la posibilidad de que como equipo de la de la biblioteca directora de la biblioteca puedas gestionar un grupo que haga posible una conexión entre la biblioteca la radio y que se lleve a cabo ese Fahrenheit con un equipazo tuyo potente que coordinas no no te vienes una vez al mes a hacerlo así o yo que sé cuando tú quieras es que sería súper potente lo he pensado lo he pensado lo he pensado muchas veces porque es una cosa que me gusta mucho de hecho yo cuando hacía el programa no lo hacía yo sola quiero decir yo tenía una colaboradora que era Isabel Porras que me ayudaba a encontrar la documentación y eso yo no lo hacía sola tengo un problema de perfeccionismo soy incapaz de hacer una cosa si no me entrego y gestiono mal mi tiempo entonces bueno quizá una vez al mes sí podría hacer algo así pero tendría que ser en ese espacio de tiempo porque con los usuarios de la biblioteca yo estoy segura de que le darías una magia tremenda y además traer la biblioteca a la radio un espacio de radio para la biblioteca si eso sería una cosa muy bonita la verdad y tendría muchísima potencia pero no me encuentro a día de hoy con fuerza para eso bueno pero llegará son momentos vitales llegará yo creo que y eso también quizá podamos hablarlo ahora ya que estamos haciendo un poco de recapitulación de lo que es la radio para mí y yo como decías tú vamos pasando son momentos hay momentos en que tienes toda la energía para una cosa y hay momentos en que la energía está puesta en otro sitio y si no está toda tu energía ahí yo no soy capaz de meterme en un asunto porque lo paso mal entonces yo estoy segura de que volvería a la radio porque me gusta mucho no sé si será cuando me jubileo antes seguro que vuelvo porque esto es un veneno que se te mete en el cuerpo y cuando ya estás aquí y además cuando te pones los cascos y te oyes y ves que suena bien no sé es muy emocionante a mí la radio me emociona pero ahora mismo no tengo esa energía estoy segura de que llegará porque se te nota el brillo de los ojos va en esa dirección oye ¿cómo has visto la trayectoria desde el 2018 que tomaste esta decisión dura y que bueno estamos a 23 ha habido evolución ¿cómo sientes en la radio? ha habido un cambio para mejor en todo que es una cosa maravillosa es decir yo hacía radio en el otro estudio lo primero yo en este estudio no llegué a hacer radio y ya nada más que este estudio es un milagro el apoyo que ha ido dando la universidad cada vez mayor a la radio también ha sido muy significativo esa forma de ser incansable de su director de Julio tiene mucho que ver con todo esto yo no sé si cualquiera hubiera sido capaz de resistir un periodo tan largo de reivindicación de la radio universitaria ¿no? de Unirradio y ha merecido la pena el esfuerzo y esa marmita de la energía donde Julio está porque cada vez tiene más sentido cada vez está más presente cada vez somos todos más conscientes de que existe cada vez la usamos más y pero también era necesario que hubiera recursos y los ha habido porque el radioaficionado sabemos que puede hacer radio desde su casa pero esto era esto es un proyecto mucho más grande y necesitábamos ese apoyo y ese apoyo ha ido viniendo y bueno no hay color esta es una radio mucho más profesionalizada y con el mismo encanto y con mayor proyección sin lugar a dudas y la última que te hago porque está Jorge esperando UJTV UJTV que nos cuentas bueno pues estoy deseando deseando verla empezar verla continuar ver esta nueva temporada ver cómo surge de verdaderamente y cómo nuevamente se le da un impulso algo que porque cada vez somos más visuales o sea tener una televisión tiene su trascendencia porque somos muy visuales y vemos muchísimas cosas y necesitamos contenidos de calidad en la misma medida que han existido contenidos de calidad en la radio y eso es un trabajo muy complicado de hacer pero están muy buenas manos entonces yo estoy muy esperanzada tengo muchas ganas de ver cómo cómo funciona cómo va y le deseo lo mejor por supuesto y sé que va a ser una televisión de calidad sin lugar a dudas yo Trinidad a preguntarte también un poco a modo de de mensaje ¿no? para para el público y es que si pudiera volver a esos años donde empezaste ¿qué le diría a la Trinidad de hace 10 años que empezaba en radio o si cambiaría algo de tu etapa aquí? no, no cambiaría nada porque era era y soy una persona muy espontánea y muy emotiva entonces sigo siendo la misma solo que he puesto la energía ahora en otro sitio yo volvería aquí y estoy muy contenta de aquella que fui de lo bien que me lo pasé de lo que disfruté de las cosas tan chulas que hicimos de la calidad que había de ese trabajo en equipo porque éramos un equipo y todos estábamos a una yo volvería sin lugar a dudas a esa etapa la recuerdo con muchísima alegría fue una época preciosa de mi vida pues nos quedamos sin tiempo Trini y también por tu horario estamos ahí y bueno que queremos agradecerte muchísimo que hayas compartido con nosotros porque bueno tenerte aquí para nosotros es como recibir el regalo de ese tiempo y en primera persona como decía antes Sergio que habíamos oído hablar pero no te habíamos conocido es la agradecida soy yo la verdad es que volver siempre a ponerme delante de estos micrófonos para mí es muy ilusionante y hablar de la radio es es una parte tan bonita de mi vida y quiero que siga siendo parte de mi vida que estoy contentísima y muy agradecida la verdad es que un placer y me vais a tener siempre que necesitéis cualquier cosa de mí estoy entregada muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias Trini pues damos paso ahora a los colaboradores de Versos Fractales con su mensaje para este inicio de temporada que suerte que nos hayan permitido en Unirradio Jaén pues que podamos desarrollar este programa Versos Fractales en el que tendemos puente entre la ciencia y la poesía la poesía la literatura y la ciencia con mi buena amiga y amigo Elena Feliu Raquel Caballero Pedro Freno y bueno quien ahora le habla Paco Esteban estamos más que agradecidos a todo el equipo estamos muy agradecidos al director al equipo técnico bueno José Antonio Ruiz Eliche que siempre bueno hace que que tengan ese trasfondo ¿no? y que lleguen así los programas ¿y qué nos ha enseñado Versos Fractales? ¿qué hemos aprendido de Versos Fractales en estos en los programas ¿no? de la temporada de la temporada previa y que también queremos bueno añadir ¿no? y continuar con nuevos programas en esta temporada que comienza en octubre de 2023 pues nos ha enseñado a escucharnos sin duda nos ha enseñado a interpretar los silencios dentro del contexto de la radio es muy difícil interpretar un silencio o introducir un silencio que tenga sentido en la radio es fácil en una conversación es fácil y hay que hacerlo en una lectura poética pero en la radio los silencios pueden generar vacíos y en Versos Fractales estamos aprendiendo que con la poesía esos vacíos también se llenan y a vosotros ¿qué va a y a vosotras qué va a supuesto esta primera temporada de Versos Fractales? son muchas las cosas que a mí me ha aportado Versos Fractales pero voy a destacar bueno lo humano la dimensión humana el poder compartir este rato con mis compañeros y con mi compañera Raquel y al hilo de haber mencionado a Raquel Versos Fractales me ha enseñado a mirar las matemáticas con otros ojos gracias a tu sección de matemáticas y poesía matemáticas y literatura aprendo muchísimo y las veo con cariño que bien me alegro infinitamente bueno a mí aparte de esa dimensión humana que creo que es un regalo el haberos conocido y el compartir estos ratitos mensualmente yo destacaría el aprendizaje a todos los niveles yo bueno soy consumidora de poesía pero quizás que sea la más profana en la materia de la mesa y lo digo con toda la sinceridad del mundo y me siento muchas veces muy pequeñita escuchando hablar porque tenéis una visión amplísima porque eso escribís y bueno yo con las matemáticas soy un poco la friki del equipo pero tengo que agradecer también al programa y a vosotros el profundizar en muchos temas matemáticos y el hacer el esfuerzo de combinar el rigor matemático que es algo que nos obsesiona a los científicos y en especial a los matemáticos con esa capacidad de comunicarlo y el traducirlo a lenguaje asequible para todos los públicos y sin duda lo hace y lo hace muy bien Raquel muchas gracias tengo que mejorar tengo mucho que aprender todavía Pedro yo me subo al agradecimiento general al equipo de Uniradio y a mis compañeros a Raquel a Elena a Paco por la oportunidad y por estos ratos pues que tanto nos enseñan y que no sé tanto tanto espacio nos dejan para la reflexión y para cosas que decimos en espacios en los que nos sentimos cómodos y este uno este uno de ellos a mí me ha dado la oportunidad Versos Fractales sobre todo de seguir aprendiendo de seguir leyendo de leer a poetas que son matemáticos a matemáticos que que son poetas también y sobre todo eso la capacidad que va uno adquiriendo en la comunicación y la posibilidad de seguir aprendiendo y como no darle las gracias a todas las invitadas e invitados que hemos tenido y hemos entrevistado en en los programas de la anterior temporada y gracias a quienes están por venir y terminamos diciendo que sin ciencia no hay futuro y sin poesía no hay eternidad gracias Unirradio Bueno pues tras escuchar a nuestros a otros compañeros de esta familia de Unirradio presentamos ahora a una a una persona que es pilar fundamental en esta emisora como es Roberto Torres que no solo tiene un programa propio para aquí y para la radio del que ya hablaremos sino que también lo comentaba antes Julio el cómo cambió la radio la manera de difundirse y darle visibilidad desde que entraste tú porque estamos hablando de nuestro community manager aunque a mí me gusta más hablar de la persona que trabaja en comunicación y redacción quitando así tantos anglicismos que tenemos que hemos comentado antes de empezar la entrevista y te quisiera preguntar por cómo llevas las redes redes sociales comunicación y redacción de Unirradio Jaén Bueno muy buenas tardes a todos y todas la verdad es que es complejo porque a ver son muchísimos los programas que se hacen desde Unirradio Jaén vamos tendría que preguntarle a José para recordar la parrilla que tenemos este año pero es que todos los años son parrillas completísimas y claro es de justicia poner en valor todo el trabajo que se hace porque hacer como decía Trini el compromiso de hacer un programa no es llego me siento me pongo a hablar tiene una documentación hay que preparar muchísimas cosas entonces hay que hacer justicia a ese contenido de manera que la parte que me toca es un poco compleja porque coordinar todos esos contenidos es difícil es difícil y mantener la red a mí me encantaría poder estar aquí de continuo en el estudio para poder veros a todos y todas cada vez que entráis y poder grabaros un vídeo para TikTok en fin cualquier cosa para las redes sociales pero me es muy difícil porque tengo que estar también en el edificio del restaurado entonces es complicado ¿qué es esto Robert? ¿qué es esto de estar en el edificio del restaurado? cuéntanos bueno, bueno, bueno qué movida es que si en Unirradio se mueven cosas a nivel universidad ya es una pasada todo lo que hay que darle salida a lo largo del día así que bueno muy estimulante muy agotador a ratos también por qué no decirlo es algo que te ha llegado este año nuevo cuéntanos un poco es algo que ha llegado nuevo a través un poco también de bueno de la visibilidad que se le daba a todo el tema de la radio y es una cosa que ha llegado nueva lo que pasa que claro es verdad que compaginar ahora las dos redes sociales porque son las redes sociales de UJA UJA Internacional y alguna cuenta oficial más de de la universidad hay que sumarle que tenemos que seguir con Unirradio entonces es complejo es a 24 horas casi esto yo no lo sabía no no sabía que ahora estás tú también encargado de las redes sociales de la universidad la verdad que te felicito porque el trabajo detrás que hay en Unirradio pues al final dan sus frutos y ya que estamos hablando de redes sociales una de las grandes novedades de esta nueva temporada es TikTok que Unirradio se ha hecho TikTok una una plataforma súper famosa que se ha hecho con los últimos años y yo creo que le da también ese impulso para darle visibilidad y sobre todo al público juvenil claro lo has dicho muy bien porque claro a través de TikTok vamos a llegar a un público más joven adolescente tenemos que tener claro que luego cada red social tiene su público y eso cuando entro a ver las analíticas y a escutriñarlo todo por dentro se ve muy bien la edad de las personas que consumen o que utilizan Facebook con Twitter con Instagram que es de 18 a 20 y pocos años Facebook es más de 40 años para arriba entonces se nota mucho ¿qué pasa? que claro vamos a tener que adaptar el contenido porque claro no es lo mismo comunicar para Facebook o Instagram que para TikTok y ¿para qué vamos a entrar en el tema algoritmos y todas estas cosas de cómo se mueven las redes sociales porque es complejo pero sí, sí ahora el reto también este año va a ser la adaptación de esos contenidos por eso ya pediremos ayuda también y la colaboración de las personas que dirigir los programas de Unirradio yo te di en directo en la noche de los investigadores una labor encomiable en cuanto a la tranquilidad con la que gestionabas sí se me veía tranquilo total Robert yo estuve a tu lado y la sensación era de esto está gestionado no sé por dentro claro pues sí la profesión va por dentro y los nervios van por dentro porque teníamos que grabar las entrevistas al alcalde en fin a toda la gente que pasaba por la carpa de Unirradio al mismo tiempo que tenía que estar atendiendo detalles fundamentales como pasar ese micrófono de cuando estaban haciendo todos los medios y meter el micrófono de la tele nuestra de la universidad allí que estuviera o sea detalles que es solo una persona como tú que lo ve lo global y que sabe lo necesario que es que sucedan cosas puede tener en cuenta yo es que tengo que ir como los camaleones con los ojos así que van uno por un lado y otro para ver dónde puedo pillar el encuadre mejor de lo que hay que sacar para anticiparme para darme codazos con los periodistas y con los gestores de redes sociales de otras personas que allí cada persona que iba a la universidad cada representante de una institución llevaba su lleva su propia persona que le gestionara radio entonces hay que ir adelantándose a todo pero además con destreza que lo hacías o sea doy fe de ello de que tenemos el mejor community y además no solamente detrás cuando crea hace las creaciones y las composiciones sino en campo en acción o sea bien a la buena muchas gracias la verdad que es muy estimulante también conoces mucha gente y conoces muchos sitios bueno yo decía Sergio antes que no conocía que ahora te estaba encargando también de todo lo que son redes de la universidad pero yo si es de decir que tampoco lo sabía pero me lo esperaba ¿no? porque últimamente estas últimas semanas estos últimos meses es verdad que se nota como un trabajo bien hecho y sobre todo con cuidado y con pasión se ve eso se ve en el trabajo ¿no? y una cosilla que te quería preguntar ¿no? que en cuanto al contenido ¿no? en marketing se suele hablar mucho de lo importante que es crear y aportar y aportar ese valor ¿no? dentro del contenido y no solo entretener ¿cómo tenéis pensado dirigir en ese sentido la creación de contenido? muy bien muy interesante también lo que me has dicho por la primera parte cosa que agradezco porque siempre que viene de la comunidad universitaria sobre todo se agradece ¿no? y bueno estamos ahora mismo en ese proceso de cerrar muchísimas cosas porque también es cierto que todo esto ha sido muy precipitado y todavía hay que pulir un poco qué contenido se va y cómo se va a programar y crear el contenido vamos a darle también mucha presencia a bueno a todo el trabajo que se hace desde los vicerrectorados desde lo que hace y todas las reuniones y todas las actividades en las que está representando el rector a a la universidad y luego también poquito a poco seguir mostrando ¿no? y no abandonar la vida del campus ¿no? poquito a poco conforme nos vayamos estabilizando pues que la gente conozca hoy está pasando esto en el campus en fin hoy he podido compartir una una publicación para que no sea todo institucional sino que también la gente joven pueda se vea representada dentro de las redes sociales entonces hay que llegar a ir a un equilibrio pues que bueno que poco a poco y con y con los compañeros y los vicerrectorados vamos seguro que llegamos y bueno y luego que vamos a pedir mucho a la comunidad universitaria que que podamos entrar en clases también ¿no? y que conozcamos también a todas las personas que trabajan en la universidad que hay muchas personas de administración o de mantenimiento que la gente no conoce su labor y es importantísima para que salga adelante el día a día de una universidad entonces la idea también es poquito a poco ir mostrando todos los perfiles que hay aquí en la aguja mucha interacción por lo que nos estás diciendo sobre todo con el con el público al fin y al cabo es el trabajo acercar todo nuestro trabajo y el de las demás instituciones universitarias al estudiantado efectivamente así que esa es nuestra nuestra meta que por lo menos para este trimestre alcanzarla antes de que acabe el año ¿y cómo se plantea esta temporada esta 13 temporada que bueno somos de colores es más reciente pero es uno de los programas que tienen tiempo ya y que está consolidado y que en parrilla año tras año lo comentábamos Jorge y yo al principio con la actualización de la parrilla ya un programa clásico de esta de Uniradio Jaén sí la verdad que sí lo afrontamos como siempre con muchísima ilusión volvemos este jueves porque emitimos los jueves es verdad que con muchas más complicaciones porque claro ya estáis viendo un poco cómo se va desarrollando mi día a día entonces va a ser complejo porque es un programa semanal vamos a seguir manteniendo el proyecto que teníamos que se llama municipios de colores que será ahí de vez en cuando a los núcleos rurales de aquí de la provincia de Jaén para llevar la diversidad y todos los temas que tratamos en el programa hacerlo pues esto desde los pueblos y que se pueda generar un espacio de debate y de conocimiento entre las personas que normalmente no llega a la radio que no van a ciertos sitios a las radios a grabar pues bueno puedes tener montar un stand también es que tenemos varios bastantes proyectos ahora cuando salgamos entonces vamos a ir un poco por esa línea y como novedades también pues seguiremos emitiendo el programa en radio LGTBI que luego compartimos con con la ARU o con Radio Almanya en Granada este año también nos han contactado de Radio Torreón Jimeno que quieren emitir el programa entonces pues mira poquito a poco desde desde la madre que es Unirradio pues no y de ahí el programa va creciendo va creciendo nos llaman para hacer el programa de muchos sitios que no puede ser porque es muy complejo pero bueno siempre que podemos pues tratamos de salir fuera para grabar que bien y además a mí no con lo que decía sobre todo de que les llaman de muchos sitios comentábamos antes Sergio y yo que al final yo creo que si tengo que definir Unirradio en dos programas sería tanto el de el de julio como el vuestro y creo que el vuestro sobre todo por el hecho de que representa la diversidad también de lo que es Unirradio Jaén y creo que un programa tan innovador tan que se centra en ese colectivo creo que hay muy poca gente enfocándose en eso ahora mismo y al final también es un trabajo bien hecho que que obtiene esa recompensa ¿no? ¿Cómo es para ti porque yo te tengo a ti como un referente en cuanto a ese colectivo LGTBI y creo que muchísima gente también te tendrá como referente ¿no? Entonces ¿cómo es para ti desde esa figura que tienes transmití lo que transmití? Es muy complejo así un poco voy a ir saltando hilando un poco todo lo que has comentado porque es verdad que es muy complicado dedicar estos espacios por ejemplo en la radio es que hay pocos espacios en la radio sobre el colectivo LGTBI que nosotros hablamos del colectivo LGTBI en el programa pero es verdad que esto es muy transversal a nosotros nos gusta la diversidad pero en todos los sentidos no es solo en las letras de nuestro colectivo entonces es es mucha responsabilidad porque no te quieres equivocar no quieres dar una noticia o hablar de algo de una manera que en fin que se pueda mal entender porque al final con este programa también lo que estamos haciendo es educar o reeducar a la sociedad entonces dices bueno vamos a tratar de no meter la pata entonces bueno en ese sentido sí cada vez que tenemos que sentarnos y bueno en la medida de lo posible también nos gusta centrarnos en cosas de aquí de Jaén que poco a poco cada vez hay más contenido en Jaén y cosas que se van haciendo en Jaén y podemos centrarnos más aquí pero también muchas veces tenemos que tirar de teléfono y dar a conocer otras cosas que al final en fin no sé si estoy respondiendo sí lo estoy haciendo pero pero sí es complejo es verdad que a nosotros nos cuesta mucho cuando algunas veces nos han dicho como tú ahora Jorge unos referentes nos cuesta muchísimo y nos chirría el oído porque claro es que hay verdaderos activistas que claro dicen no hago tanto aunque somos conscientes cada vez más de todo lo que hacemos y a todo lo que tratamos de llegar y tal pero si nos chirría un poquillo porque dices eso es mucha responsabilidad es el conocimiento y lo estáis poniendo en valor y que se sepa no de oídas y que se sepa otra versión porque teníamos una versión y que se sepa una versión más pura más desde vosotros que estáis en la experiencia has dicho una cosa que es que se conozca otra versión lo voy a aislar con uno de los proyectos que vamos a llevar cada vez que hagamos un programa afuera o ahora como vamos a ir a la Feria de la Juventud de Mancharreal que es ahora el 11 de noviembre y es que este año vamos a llevar de nuestra biblioteca personal que tenemos de casa de Felipe y mía vamos a llevar libros en este caso para el día 11 van a ser juveniles y de adolescentes porque porque se les machaca mucho a esos libros que si hablan de pornografía que si no sé qué que si no sé cuándo que si esto no está para los niños en los colegios pues vamos a hacer una cosa nosotros tenemos muchos de estos libros los vamos a llevar de muestra para que los padres los profesores educadores sociales o quien sea puedan ver in situ el contenido del libro y a partir de ahí ya decidir comprarlo estamos en contacto con editoriales con personas que autoeditan sus libros también que nos van a mandar los libros y vamos a aprovechar para venderlos también en estos estados proyectazo total para que se conozcan realmente esos libros y también porque aquí en Jaén no tenemos libros si vamos a la librería no tenemos una estantería de contenido LGTB a menos que lo pida entonces a ver si así poquito a poquito podemos traer porque al final Somos de Colores también es un programa cultural y la finalidad de la asociación Somos de Colores es eso traer a Jaén la cultura del colectivo LGTBI que desde Espeñaperros para abajo no baja pero es que de Córdoba para acá tampoco viene que es un poco lo que nos pasa en Jaén con todo no solo con lo nuestro con el tren con todo entonces en plan bueno pues vamos en la medida de lo posible sí, sí pero me parece algo así entonces ¿cómo no vas a ser un referente? bueno pero sí no me parece la verdad una ideaza la de los libros porque además ya estamos tratando de algo que para mí es súper importante en la sociedad y más en los tiempos que vivimos que es la educación sexual ya no solo en la sexual sino en la diversidad y en el respeto hay que transmitirle eso a todos esos adolescentes que en esa temprana edad es cuando uno empieza a formar su personalidad y su idea y yo creo que hay que quitarse de pensamiento de que si van a van a ser perversos para los niños van a... no es educación y al fin y al cabo yo creo que es algo importante en lo que en lo que hay que trabajar como sociedad y y que Jaén tenga eh mejore en eso la verdad que me llena de orgullo claro es que a nosotros nos suele llegar muchas veces bueno porque es que ahora en cada serie pones Netflix en cada serie hay un personaje del colectivo que está ahí y nos lo tenemos que comer con papas pero que claro la gente tiene que ser también consciente y para esto los libros y la literatura juvenil LGTB es súper importante en que necesitamos referentes en esas edades que no estamos solos a ver desde la sociedad esa diversidad de que existe claro es que dices porque cuando eres adolescente dices joder estoy mal estoy roto algo está mal cuando realmente no muchas veces teniendo un referente y decir mira hay gente que le pasa lo mismo que a mí que siente como yo no estoy mal no es algo que me pase mal y cuesta a veces entender desde la sociedad en general la importancia de esta representatividad porque las personas heterosexuales de siempre han estado representadas en cualquier serie en cualquier peli entonces pues claro no eres capaz de entender esa necesidad que si tiene una persona y gracias a Dios hoy en día la gente joven con las plataformas con la literatura hay cada vez más más representación y no sé y verse en un igual entonces en un pueblecito yo que sé en Silas por ejemplo si me acaba de ocurrir pues mira si podemos llevar libros o proyectar un corto o te recomendamos películas pues mira oye seguro que que alguien le hace bien es que en esto sois mentores no es que estéis dando conocimiento solo es que es experiencia y podéis mentorizar entonces tenéis como todo el camino para hacerlo claro y habrá trabas en el camino pero tenéis el camino claro pero tenemos bueno porque ha habido mucha gente que como dice una compañera nuestra ha tenido que andar mucho para que ahora podamos correr entonces también tenemos que tener muy presente a todos los que nos han precedido y y bueno y aprovechar también para decir que para la comunidad universitaria también estamos aquí para lo que haga falta quería hablar de hecho aprovechando hoy que he coincidido aquí con Marta que acabáis de hablar con ella hace un rato para decirle oye que cualquier cosa problema que os surja que cuando vayáis a montar un stand pues que nos llaméis que es importante que también aquí la universidad exista esa representación que las universidades no son un mundo aparte en lo que va todo bien y perfecto en las universidades también hay que estar ojo a vizor porque como en cualquier otro sector de la sociedad pues se dan casos que que no son atendidos atendidos ni deseables ni deberían ocurrir bueno no no sé vosotros pero yo estaría aquí toda la mañana yo también llame y como llevo desde que terminó la temporada sin coger un micrófono bueno pues mira oye pero me avisa nuestro querido José de que el programa ha finalizado hace un rato de que tenemos reseñas por ubicar todavía de nuestros colaboradores y hemos de finalizar me gustaría que pusierais todos unas palabras antes de dar paso a estas reseñas y finalizar así el programa con ellas bueno pues yo agradecer a todas las personas que forman Unirradio a ti a Sergio a Roberto a José Antonio a Julio a todas las personas que forman Unirradio en el sentido de los que están aquí trabajando en cada programa y también nuestros oyentes ¿no? que al final son parte de esta familia y nada mandar un mensaje de que bueno yo creo que en Unirradio estamos abiertos a cualquier cosa estamos al final por y para la gente ¿no? y yo creo que eso es muy bueno es lo que nos caracteriza y que estamos abiertos a descubrir nuevas cosas ¿no? y bueno nada un mensaje de con mi filosofía de vida ¿no? un poco de oye pues aprender a a vivir vivir y dejar vivir y nada como diría un poeta que me encanta que es Pablo Neruda hasta que mis huesos se hargan ceniza y mi corazón deje de latir así que ese sería mi mensaje yo pocas palabras puedo añadir más a lo que dice Jorge que es una persona que está muy acostumbrada a dar sus reflexiones y que me encantan ese tipo de personas y yo lo que sí que es verdad que puedo añadir quizás es dar un mensaje también de lo que nos espera esta temporada esta nueva temporada número 13 de Unirradio Jaén que va a ser las mismas risas de siempre el mismo entretenimiento pero con una ilusión nueva con unas ganas reforzadas por por todos los que nos estáis escuchando tanto bueno en la onda de siempre de la radio y ahora en UJA Televisión y yo quería dar las gracias a todos ellos que nos escuchan y por supuesto al equipo de Unirradio Jaén que lo conformamos todos nosotros bueno pues yo por mi parte que disfrutéis muchísimo la radio que os acerquéis a Unirradio Jaén que tenemos también un pedazo profesional como lo es José que está dispuesto siempre a resolver una duda a ayudar con lo que sea y bueno es que la radio posiblemente es el medio más democrático y el más accesible y tenemos la suerte en Jaén de tener una radio no solo abierta a la comunidad universitaria sino a la sociedad en general eso todas las ciudades no tienen la suerte de tener algo así así que aprovechadlo aprended muchísimo que se aprende mucho sacando adelante un programa y que celebremos la diversidad porque al final la radio es eso diversidad de opiniones mostrar a través de los micrófonos la vida tal cual que es diversa así que feliz temporada a todos y enhorabuena por los programas también vuestros que no que no he hablado pero pues yo quiero ya por último y cerramos deciros que este año para mí está basado en ser amable y creer la amabilidad fundamental porque nos lleva al respeto y creer porque cada uno de nosotros con sus creencias las que sean es como construye su vida y dos palabras que me mueven y que creo que os las regalo porque creo que son importantes ser amables y creer y damos paso ya a las reseñas de nuestros colaboradores gracias a nuestro técnico por estar ahí toda esta mañana un abrazo a todos feliz temporada yo so ¡SUSCRÍBETE!